Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Daniel Wenchu, Fernando Quirós, Tage Comics y a los miembros del canal Burge135, Agustín Reyes, Nachika Elum, Francisco Domínguez. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy, haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aunado a ello, ya que regresó la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Paquete aéreo. 13 de octubre, 15.33 horas. Tengo tanta información por escribir y procesar que no sé por dónde empezar. Esta mañana, después de abandonar el camión, me he puesto en camino hacia el sur y he leído el rótulo que descubrí ayer. No he tenido que acercarme mucho porque los prismáticos una vez más me han permitido ahorrar tiempo y energías. En el rótulo decía Marshall, 9,5 kilómetros. No era la primera vez que oí hablar de Marshall, Texas, y he pensado que si había oído hablar de ella es porque era demasiado grande como para ir a buscar algo de suministros. Cuando me disponía a emprender mi ruta habitual, paralela a la carretera, he huido una vez más al zumbido. El cielo estaba despejado, por lo que he sacado de inmediato los prismáticos y me he puesto a buscar por las alturas. Nada. He reanudado el camino en dirección suroeste, cada vez más lejos de la carretera, a fin de rodear Marshall y no tener que pasar por su centro. Esa manobra añadiría varios kilómetros a mi viaje. Cuando llevaba aproximadamente una hora de camino, ha empezado el ruido más fuerte que haya oído después de aquella explosión. He escuchado a lo lejos el inconfundible ruido de los señuelos sonoros. Recuerdo su timbre característico porque los utilizaron al inicio de la plaga de los muertos vivientes para atraer a las criaturas hacia las cargas nucleares. Me he imaginado enseguida lo peor y me he preguntado, ¿estoy a punto de transformarme en una llama en la oscuridad? Es obvio que no es eso lo que ha sucedido porque si no, no lo escribiría ahora. El ruido no era ensordecedor, porque su origen se encontraba demasiado lejos de mí. Parecía que procedía celeste, de un punto muy lejano. No era en absoluto tan potente como el señuelo que oí cuando arrojaron las bombas nucleares y por eso pienso que debía de encontrarse mucho más lejos que el primero. Nervioso y confuso, he seguido caminando en dirección suroeste sin aminorar la marcha, hasta que he oído el inconfundible sonido de motores de avión que se aproximaban. Al mirar hacia el este he visto un avión que se me acercaba en vuelo a muy abajo. He sacado al instante el lanzavegalas, pero antes de que haya podido cargarlo el avión ha virado hacia arriba y ha desaparecido en las alturas. He estado a punto de llorar, y luego a punto de morir bajo un voluminoso palé que descendía a tierra, al extremo de una gran paracaídas verde. Ha tocado tierra unos seis metros de mí, y la violencia del impacto ha hecho que me saltasen grumos de tierra y hierba a la cara. El paracaídas ha quedado horizontal y he corrido a sujetado antes de que arrastrase por el suelo lo que fuera la mierda esa. He desenganchado el paracaídas, lo he plegado de cualquier manera y le he puesto una ruca grande encima. La carga del palé estaba envuelta en capas muy gruesas de plástico y debía de medir un metro veinte por un metro veinte por un metro. He sacado el cuchillo Randall y he empezado a cortar el envoltorio de plástico. Alguien había escrito, Organización gubernamental, equipamiento 2B con rociador de pintura sobre algunas de sus capas. Después de retirarlo con su totalidad, he abierto los mosquetones y he sacado la red que mantenía los objetos en su sitio. He encontrado varias cajas de plástico duro marca Pelican, de tamaños diversos, sobre un palé también de plástico. Encima de las otras había una caja color amarillo brillante marcada tan solo con el número 01. He echado una ojeada por todo el perímetro, he agarrado la caja y he abierto sus cierres. Al levantar la tapa lo primero que he encontrado ha sido un teléfono móvil. He visto enseguida que no era un teléfono normal, aunque tan solo fuera por la voluminosidad de antena que llevaba plegada a un lado. La palabra que se leía sobre el teléfono era iridio. He sacado el teléfono de su caja y le he pulsado el botón del menú. El teléfono se ha activado, me ha indicado que la batería estaba llena y se ha abierto una ventana que decía conectado. He dejado el teléfono a un lado y he inspeccionado con más detalle la caja amarilla. En la tapa de la caja había un diagrama en el que se indicaban las rutas orbitales de los satélites de iridio sobre esta región. Fechadas en este mes, estando el 80% de los satélites fuera de servicio. Bueno, de acuerdo con el diagrama tan solo dispondría de dos horas diarias de cobertura por satélite. Dicho espacio de tiempo abarcaba de las 12 a las 14 horas, cada día con un margen de error de más o menos 17 minutos según las condiciones atmosféricas. Un asterisco remitía una nota que indicaba que su posibilidad de desplazaría dos minutos y 12 segundos a la derecha por año transcurrido, de acuerdo con la configuración actual de los satélites. La goma espuma en la que había estado alojado el teléfono contenía también un pequeño cargador solar. Cuando me disponía a abrir la caja siguiente para examinar sus contenidos, ha sonado el teléfono. La estupefacción me ha paralizado durante un par de segundos, hasta que he pulsado el botón verde y he respondido con un... ¿Hola? Y entonces un pitido de modem se ha transformado en una conexión sólida. He oído una voz lenta y mecánica en el auricular. Esta es una grabación de Remoto 6. Por favor, lea el texto que está a punto de aparecer en la pantalla. Obedeciendo las instrucciones, he leído el texto de la pantalla. Quedan 6 minutos de cobertura por satélite. Oficial al mando notificó por radio que desaparición del helicóptero FM del silo de lanzamiento. Nada hace 12 horas. Desde entonces esta estación ha empleado capacidad aún existentes de captación de imágenes del cielo. Y aviones no tripulados Global Hawk y Reaper para localización. Búsqueda abordada hasta que se detectó señal de socorro por radio. La señal siguió en activo durante tiempo suficiente para precisar su posición para cobertura activa por avión no tripulado. Remoto 6 es una ininteligible instal, ininteligible misión como centro de mando y punto de control para ininteligible, gobierno, ininteligible, el mantenimiento, se corta también aquí, operaciones aéreas para dicha misión, para mayor parte de aeronaves atmosféricas. Gracias a los 60, ininteligible, satélites de iridio en órbita, ininteligible, recursos y capacidad computacional para mantener las rutas orbitales y los algoritmos de compresión de datos para una cobertura de 2 horas diarias. Están 3 minutos de cobertura por satélite. Amplia disponibilidad de sistemas de soporte. Ininteligible. Para aviones no tripulados. Con lo que tenemos recursos para cobertura activa desde el aire durante 12 horas al día. Los aviones tripulados de remoto 6 están equipados con dos bombas de 225 kilogramos guiados por láser. Ininteligible. Carga diaria. Con sensor electro-óptico o infrarrojos completos. En la entrega por C-130 hallará dispositivo de control de bombas guiadas por láser del Reaper, así como dispositivos de señales de bajo consumo. El equipamiento lleva sus propias instrucciones. Solo pueden designar objetivos ininteligible durante el periodo de tiempo de operación del Reaper. En ubicación próxima al Reaper y marcará el objetivo por medio del láser. Ininteligible. 10 segundos. Todo marcaje de menos de 10 segundos collevará en un lanzamiento. Instale dispositivo de señales de bajo consumo en el exterior de la ropa para garantizar seguimiento. Los aviones no bajarán de los 3.000 metros. Ininteligible. Evitar detección auditiva por muertos vivientes. Queda un minuto de cobertura por satélite. Utilice el teclado del teléfono para responder a la o las siguientes preguntas. ¿Oye un tono agudo? He respondido que sí. La pantalla del teléfono por satélite se ha quedado en blanco. El señuelo sonoro que se oía en la distancia se ha debilitado hasta volverse a duras penas audible. En ese momento he tenido la impresión de que el señuelo sonoro se oía por todo mi alrededor, pero que apenas era audible. La pantalla de texto me ha preguntado de nuevo. ¿Oye un sonido agudo de estática? Sí. Respondí. El sonido ha dejado de huirse. Y la pantalla siguiente me ha preguntado. ¿Oye un sonido muy agudo? He respondido que no. Por favor, repita el texto. No. El siguiente texto ha aparecido de inmediato en la pantalla. La eliminación por sonido variable del proyecto Huracán se ha activado con tres dimensiones. Todas las varí... Ininteligible. Infectadas se alejarán del ojo del huracán. ¿Le quedan bien... Ininteligible. Horas de batería de eliminación variable. Degradación de la cobertura por satélite iridio. Inminente. Al parecer el mismo dispositivo que se ha utilizado para atraer a los muertos vivientes al holocausto nuclear se ha empleado para crear una zona segura. Por el sencillo procedimiento de hacer que los muertos vivientes la abandonaran. Tenía el nombre muy apropiado. De proyecto Huracán. Indudablemente por la calma que reía y reinaba en el ojo del huracán. En comparación con las turbulencias que lo circundan. La voz que había sonado en el teléfono antes de recibir el texto parecía sintética. Pero era imposible que la operación entera estuviera automatizada. John debió de informar de la desaparición del helicóptero tan pronto como se dio cuenta de que tardábamos demasiado en regresar. Hace muchos meses las radios del Hotel 23 interceptaron retransmisiones de ciertas personas que decían ser un congresista de estados de Louisiana. Aparte de lo terrible información que nos dio sobre los efectos de la radiactividad de los muertos vivientes. Dijo disponer de un sistema de comunicación por teletipo. De alta frecuencia. Con una base gubernamental equipada con prototipos de vehículos aéreos no tripulados y un amplio surtido de explosivos. Había numerosas cajas de van dentro del paquete que tenía que contabilizar e inspeccionar antes de que se pusiera el sol. La primera era pequeña y tenía el símbolo de láser grabado en la tapa. He abierto el cierre y he encontrado en su interior un aparato rectangular color negro con plataformas de montaje estándar en el pie con el riel Picatinny en el fondo. Con el aparato venía una hoja de instrucciones impresa en papel plastificado y una caja de baterías de litio CR-123. Las instrucciones venían a decir lo mismo que el texto que había aparecido en la pantalla del teléfono. También he encontrado dentro de la caja una pequeña carpeta con documentos, entre los que había un mapa híbrido por satélite de Texas. Con extrañas marcas numeradas que indicaban varios lugares. He tardado menos de un segundo en probar la compatibilidad del aparato láser con el MP5, pero no he tenido éxito. También llevaba una pequeña llave, Alien, para ajustar el rayo de láser. Pero las instrucciones decían que el aparato estaba precalibrado para funcionar con precisión a un metro y medio si se montaba sobre el riel T-6. Aunque tratara de ajustarlo, tan solo dispondría de unos 5 segundos para hacerlo antes de que la detonación de una bomba de 225 kilogramos guiada por láser hiciera sus destrozos. También he encontrado sujeto en la tapa del pequeño dispositivo de plástico para la proyección de señales de socorro, junto con las instrucciones para colocármelo. Se parecía mucho al pequeño reflector de señales de avalancha que llevaba en la chaqueta de esquí y que, en caso de accidente, habría ayudado al personal de rescate a encontrarme. Estaba escrito que la batería del dispositivo de señales para el Reaper había de durar 6 meses, y que su objetivo era permitir que el Reaper me escoltara e impidiese mi autodestrucción. No vaya a ser que el láser se disparara accidentalmente hacia mi pie cuando camine a campo otra vez y se le cae con una bomba encima. En el dorso de las instrucciones había una breve enumeración de capacidades básicas y limitaciones del Reaper. El texto del satélite me había informado de que tendría 12 horas diarias de cobertura que coincidirían con la luz del sol. La cobertura no coincidía con la autonomía en que se le atribuía al Reaper. Por ello, he pensado que remoto 6 debe de encontrarse a muchos kilómetros de distancia. De acuerdo con las instrucciones, mi Reaper tendría que acompañarme desde el cielo hasta las 18 horas de esta tarde y nuevamente a las 6 horas de la mañana. En la caja siguiente he encontrado un rifle de asalto M4 con mira de punto rojo y una luz Swordfire LED, así como 500 cartuchos de munición de calibre .223 y 5 cargadores. Había una montura para el designador láser en el costado del arma opuesto a la luz LED. En la misma goma espuma del rifle había una Glock 19 con 250 cartuchos de 9 milímetros y 3 cargadores. Así, como un accesorio ya instalado. Un silenciador. En la misma caja había dos grandes de fragmentación. Había material suficiente como para que se tuviese que plantearme qué me llevaría y qué me iba a abandonar. En la siguiente caja había toda una serie de alimentos deshidratados, envasados al vacío. Había 20 paquetes de comida, cada uno con 3 platos de tipos variados. Junto con la comida había una botella de plástico y un centenar de pastillas para purificar el agua. He dispuesto las nuevas provisiones por el suelo y al lado de estas las nuevas armas. Faltaban dos cajas. La siguiente que abrí contenía una pequeña botella de líquido que era para tratamiento de gasolina en la que se leía experimental. Con instrucciones explícitas en la parte de atrás que decían un cuarto de botella por 40 litros. Esperar una hora antes de iniciar la combustión interna. Una dosis excesiva podría provocar que el líquido combustible se volviera inestable y peligroso. La caja también contenía un sifón manual lo suficientemente ligero como para pensar en llevarme celo. Los materiales de aquella caja parecían destinados todos ellos a permitirme que encontrara y sacara rendimiento de un medio de transporte alternativo. La última caja contenía una bolsa de compresión y dentro de esta, un saco de dormir estilo momia, sin marca con un diseño de camuflaje muy extraño. Era digital pero sin ángulos rectos. La bolsa era de marca Gore-Tex y llevaba una etiqueta con número NSN en la que se indicaba que el saco de dormir era impermeable y aislaba el frío hasta los 0 grados centígrados. Tenía cierras a presión en vez de quemalleras. Llevaba una pistolera cosida en el interior. Perdón, no, en el exterior, a la altura de la cadera, el mismo lugar donde se lleva normalmente la pistola. El saco de dormir estaba diseñado para despertarse de repente y empezar a luchar. Tras echar una nueva ojeada a mi alrededor para asegurarme de que no hubieran muertos vivientes, he dejado la mochila y he procedido a sacar todo lo que llevaba adentro y colocarlo en el suelo. Había llegado el momento de jerarquizar el equipamiento, desde los artículos indispensables hasta los que simplemente estaría bien llevar. Cuando el sol desaparecía tras el horizonte, he programado la alarma del reloj para que se activase al cabo de dos horas. Ya no tenía mucho sentido conservar el MP5, porque podía llevarme el M4 y la Glock como refuerzo. No puedo abandonar el MP5 hasta que haya probado adecuadamente el M4, pero tampoco puedo cargar kilómetros y kilómetros con los dos subfusiles mientras camino campo a través, porque transporto mucho equipamiento. Si me queda espacio para conservar la antigua G17, esa era una opción, pero la mejor opción y la más lógica es que la pistola que lleve conmigo sea la G19, porque es más pequeña y tiene visión nocturna y silenciador desmontable. Además, los cargadores de la G17 también pueden ir en la G19. Es una ventaja adicional. Está claro que voy a llevar el saco de dormir tipo momia, y que sustituirá la pesada manta de lana a la que había transformado en poncho. Le había abierto un agujero en el centro y me la ponía al estilo Pancho Villa. 500 cartuchos de .223 van a pesar mucho. Creo que mañana voy a disparar unos cuantos mientras el procedimiento de eliminación del proyecto Huracán está todavía activo. Voy a disparar por la mañana antes de marcharme para estar seguro. Me había llevado 210 cartuchos de 9 milímetros del helicóptero. Si lo sumamos a los 250 cartuchos del paracaídas, voy a contar con 460 cartuchos de 9 milímetros para las pistolas. Cuando amanezca, voy a disparar también unos cuantos cartuchos con la 19 para asegurarme de que funcione bien. Aunque también me voy a llevar la 17 como refuerzo. Porque la relación entre la... Lo que es el coste de carga con ella en la mochila y los beneficios que puede reportarme es positiva. Las granadas también serán de valor. Igual que las pastillas para purificar el agua y los alimentos secos. Dentro de poco voy a necesitar calcetines nuevos. Y utilizaré los antiguos para llevar dentro de las granadas. Porque así me aseguraré de que la anilla no se salga del sitio por accidente mientras camino hacia el sur. 16.10 horas. Se acerca el crepúsculo. Lista de tareas. Igual equipamiento nuevo. Armas. MP5, 9 milímetros. 4 cargadores. G17, 12 cargadores. M4, .223. 5 cargadores. Con designador láser, luz, LED y mira. 500 cartuchos de .223. G19, de 9 milímetros. 460 en total. 2 granadas de fragmentación. Equipo de supervivencia. Mochila. Cuchillo de combate. Gafas de visión nocturna con pilas de recambio. Depósito de agua de 3 litros. Bengalas, brújula, manta verde de lana. Prismáticos. Radio PRC-92. Cerillas resistentes al agua. Un mechero B y C. Dos trampas grandes de ratas. Tres paquetes de doblea. Un tubo de antibiótico triple. Un rollo de cinta aislante. Una hacha pequeña. Teléfono por satélite con cargador de baterías solares. Mapa topográfico de Texas. Cien pastillas para purificar el agua. Saco de dormir tipo momia. Tratamiento de combustible experimental. Mucha atención a la advertencia sobre el tratamiento de este. Cifón de gasolina pequeño. Provisiones. Dos raciones de comida preparada. Tres latas de chile. Pesadas. Esto se puede poder comer primero. Dos latas de estofado vegetariano. Pesadas que también se deben de comer primero. Tres litros de agua. Veinte paquetes con tres platos de alimento deshidratado cada uno. He llegado a la conclusión de que será mejor abandonar la radio PRC 90 porque no tengo baterías adecuadas y pesa bastante. La manta de lana y provisionalmente el MP5 también están en la lista de cosas que voy a dejar. Mi plan consiste en guardar el arma y su cargador en el lugar seguro y marcarlo en mi nuevo mapa. He vuelto a meter las cosas dentro de la mochila. Lo más pesado de todo es la munición, que por sí sola añade varios kilos en la mochila. Al prescindir del MP5, la manta de lana y la radio se producen un aligeramiento modesto, pero también perceptible. Hay una vivienda no muy lejos de mi posición y ahora que tengo la mochila a punto, me acercaré para echarle una ojeada y ver si será habitable para esta próxima noche. Las únicas cosas que voy a abandonar son la manta de lana, prácticamente inútil, radio PRC 90 y la mitad del paracaídas. He cortado una parte de los cordajes y de la tela por si puedo emplearlos para acuarecerme. Cada día es más difícil encontrar cordaje de categoría militar. Mi plan es probar el M4 y hacer una última ronda con él ya probado. Aunque mediocre, MP5 antes de esconderlo y reducirlo a poco más que una críptica marca en un mapa del tesoro. 21.45 horas El sol estaba a punto de contemplar su recorrido cuando he cargado con la mochila y me he alejado del palé. Se notaba que la mochila era más pesada y el subfusquil extra que llevaba no hacía otra cosa que asentore el peso. He caminado en dirección suroeste hacia la vivienda que había descubierto poco antes de los prismáticos. Era una casa de dos pisos con las ventanas intactas. No estaban cerradas con tablones, pero sí a demasiada distancia del suelo como para que alguien o alguna cosa trepara hasta ellas con facilidad. El repecho de las ventanas me quedaba a la altura de la cabeza. Las cortinas estaban abiertas en algunas de las ventanas y echadas en otras. Todo se veía muy típico e inofensivo. He recorrido los 360 grados en torno a la casa en busca de indicios de lucha o de marcas de sangre que llena testimonios de un asalto previo de los muertos vivientes. No había ningún auto en el aparcamiento. La hierba estaba alta, por supuesto, y lo único que parecía estar estorbando su crecimiento eran unos senderitos que parecían obra de conejos. Me he acercado al porche de entrada y he dejado la mochila en el suelo. He apoyado el M4 contra la pared y me he cerciorado de que el MP5 estuviera cargado antes de tantear la mosquitera por la puerta. Estaba cerrada, y por eso he sacado el cuchillo y he hecho un corte para meter la mano y abrirla desde dentro. En el momento en el que he tirado del pomo, algo se ha movido tras la ventana más cercana a la puerta. He sacado la mano bruscamente, me la he arañado al sacarla, y entonces he corrido fuera del porche, esforzándome por no gritar. Era tan solo una cortina que se había agitado con el viento nada más. Me he quedado sentado en el porche concentrado tratando de escuchar algo que me obligara a pasar la noche sobre el tejado, y no dentro de la casa donde se estaría más calientito. En el momento de intentarlo por segunda vez, el sol difundía el fulgor anaranjado del inminente crepúsculo. Yo antes no sabía que tendría que sacar coraje de lo más hondo cada vez que hiciera esto, cada vez que necesitar un sitio para dormir o reorganizarme a pensar. Me he acercado a la fina mosquitera y he vuelto a meter la mano por dentro. Había que abrir la primera barrera que me impedía la entrada. He tenido que hacer fuerza. Me ha caído algo de polvo y tierra sobre la cabeza en el momento en el que la mosquitera ha cedido y la puerta principal ha quedado al descubierto. He agarrado el pomo de latón, sintiendo su frío metal en la mano. He dejado la mano allí durante un largo rato mientras me preguntaba hacia dónde tendría que dejarla girar. Un año antes lo habría sabido, por supuesto, pero los gestos sencillos, civilizados, familiares, se me vuelven más extraños con el paso de tiempo. Lo he hecho girar lentamente hacia la derecha y entonces, al darle un empujón con la bota, la puerta se ha abierto. La sala estaba abandonada desde hacía mucho tiempo. No había ni rastros de que nadie hubiera estado allí desde hacía varios meses. Parecía que las personas que habían vivido en la casa se hubieran marchado antes de que la epidemia, plaga, langosta o como se tenga que llamar, hubiera azotado este sitio. He hecho una ronda por el piso de abajo y he abierto todas las cortinas que se veían, para que no quedara ninguna posibilidad de que una agratura de bólicas se escondiera en las sombras. Una vez me he cerciorado de que en el piso de abajo no había ningún peligro. He subido el de arriba, por una escalera que me ha parecido la que más crujía de todo el planeta Tierra. Tenía razón. Una vez más he estado arriba. He tenido claro que en la casa no había peligro alguno porque tampoco se había producido ninguna reacción al ruido que había hecho el subir. No me importaba. Han estado tantas veces a punto de matarme por subestimar las capacidades destructivas de bajo nivel de esas criaturas. Nervioso. He inspeccionado el piso de arriba con la misma meticulicidad y el mismo miedo que hace meses que llevo dentro de mí. Al pasar la habitación a otra habitación, mi cerebro se hundía en la oscuridad y en fantasía sobre lo que iba a hacer si esta noche me infecto. Lo primero que había pensado era suicidarme y poner fin a todo con una bala en el cerebro. Tal vez tendría que dejar un mensaje desolador pero ingenioso como el mozo de tienda ese al que maté. Parece que hayan pasado varios años. ¿Cuánto tiempo hace? He reprimido mis pensamientos morbosos y he pasado de habitación en habitación examinando los armarios empotrados. He mirado también bajo los lavabos de manos en los cuartos de baño para estar seguro. Si uno de ellos se escondía bajo la cama, o si era un niño pequeño, tenía que ponerme freno. ¿Había mirado debajo de las camas? Esto es un síndrome obsesivo-compulsivo. ¿No es así? He recorrido de nuevo el piso de arriba y luego una vez más el de abajo, antes de meter la mochila adentro y cerrar todas las puertas y ventanas de la casa. He encontrado cuatro velas decorativas de formas distintas distribuidas por sitios diversos en la sala de estar y en el comedor. Las he llevado arriba con la mochila y he elegido lo que me ha parecido que era el dormitorio principal como base de operaciones de sueño. No había sábanas sobre la cama ni niñitos muertos debajo de ella. He encendido las dos velas decorativas más grandes y las he colocado sobre una cómoda vacía junto a la cabecera de la cama. He dejado la mochila al lado de la ventana por la que tendría que escapar si durante la noche me sucede algo malo. También he cerrado la puerta del dormitorio con pestillo y he apoyado otra cómoda contra ella para ganar tiempo. He inspeccionado la ventana para estar seguro de que se abriría en un momento de necesidad. Había llegado el momento en que estaba lo bastante oscuro como para emplear las gafas de visión nocturna en una rápida observación de 180 grados desde la ventana, en busca de cualquier indicio de la presencia de muertos vivientes, pero no había ninguno. Me he quedado inmóvil en la oscuridad, oyendo los crujidos de la casa azotada con el viento nocturno y he empezado a pensar con mayor detalle en los acontecimientos de hoy, pero tan solo he logrado que mi confusión fuera aún mayor. ¿Cómo era posible que el avión de carga C-120 no hubiera aterrizado en un aeródromo cercano o en un descampamento para poder recogerme? ¿Quiénes son remoto 6? En vez de contar ovejitas me he puesto a contar respuestas que no tenían preguntas o al menos... Carajo, ya estoy mal de la cabeza. Preguntas sin respuestas hasta que he caído en un sueño profundo, acompañado únicamente por la luz vacilante de unas velas afortunadas. Unas velas que, contra todo pronóstico, se empleaban para aquello para lo que habían sido concebidas. El hilo en la aguja 14 de octubre, 8 horas Esta pasada noche he dormido muy bien, sin interrupciones. He soñado con los faros sonoros o tal vez fuera el viento que se filtraba hasta el extremo de oírlo con el subconsciente. Vaya. Mientras el sol se elevaba por el este, he tenido mucho tiempo para inspeccionar el resto de los papeles que me mandaron junto con el equipamiento, así como practicar el tiro con el M4 y la G19. Entre los papeles he encontrado un mapa de operaciones de eliminación por sonido del proyecto huracán. Las tres unidades se hallaban de Sheverpool, Louisiana, Longview, Texas y Texarkana, en Texas, Arkansas. Y a juzgar por el mensaje que me habían transmitido vía teléfono por satélite, iban a actuar en diversas intensidades. En estos momentos me encuentro a unos pocos kilómetros al norte de Marshall, lo que significa que tendré que ir por un punto medio entre Longview y Sheverpool para transitar por el territorio menos peligroso. El modelo de eliminación por sonido que figura en el mapa indica áreas de actuación, con círculos rojos que marcan las zonas objetivo en las que hay peligro. También está marcado en verde un corredor seguro que delimita un área recomendada para viajar hacia el sur por entre las áreas de peligro. Los círculos que indican las zonas donde actúan los dispositivos de eliminación no son redondos del todo, tal vez porque el terreno y otros factores limitan la difusión del sonido. Es evidente que este mapa se hizo con ordenador. También son interesantes las áreas marcadas con naranja en torno a Dallas y New Orleans, con el símbolo internacional de radioactividad. Dichas áreas comprenden un radio considerable en torno a las ciudades y se alargan hacia el este como el rastro de una lágrima. Parece que en naranja se muestran los límites de la precipitación radiactiva con los vientos implicados. La zona de eliminación por sonido de Texarkana es como mínimo un 30% mayor que las otras dos, por razones que aún desconozco. El camino de evasión recomendado me llevaría por el suroeste de Marshall, atravesaría la autopista 80 y se prolongaría unos 30 a poco kilómetros hacia el sur por el suroeste. El área más segura marcada en verde termina unos 25 kilómetros al este de Carthage. No sé lo que sucederá cuando se agotan las baterías de los emisores de señales sonoras de las tres ciudades. La última vez que se desplegaron esos ingenios, las bombas nucleares los hicieron añicos, y se llevaron consigo a muchos de los vivos junto con los muertos. Lo más probable es que, cuando se les agotan las baterías, los muertos se dispersan de nuevo en búsqueda de comida. Con esta mochila a la espalda voy a recorrer como mucho 25 kilómetros al día. Las interferencias me han impedido leer en su totalidad el mensaje que me han enviado por el teléfono por satélite, pero entiendo por dentro de unas 12 horas me voy a quedar sin cobertura sónica. Entre los papeles también he encontrado una estimación de infecciones y defunciones de América del Sur, y del Norte también. Se calcula que el índice de infecciones y o defunciones ha alcanzado aproximadamente un 99%. El último censo que recuerdo contabilizó más de 300 millones de seres humanos en Estados Unidos. Si recurrimos a las matemáticas más básicas para estimar los efectivos del enemigo, creo que los muertos vivientes me superan en más de 297 millones a uno, y no cabe ninguna duda de que ese número crece a diario. Los muertos vivientes pueden permitirse errores, pueden permitirse caer desde un barranco, o que les parca un rayo, o que les disparen al pecho. Los vivos no compartimos ese lujo. Cualquier error de los vivos tiene como consecuencia que nos acerquemos al 100% de infectados. Mis cálculos no tienen en cuenta a los incontables muertos vivientes a los que he exterminado, ni a los millones que se desintegraron al instante bajo las explosiones nucleares de principios de este año. Un gran mapa topográfico plegado de Texas Oriental se encontraba también entre los papeles. Ese mapa está hecho de material impermeable y contiene ilustraciones de plantas comestibles abundantes en la región, así como explicaciones sobre varias técnicas para recoger agua. El GPS ya no funciona. Este mapa en paralelo con el plano de carreteras que pienso sacar de algún lado me ayudaría a encontrar el camino hasta el sur, hasta mi hogar. Después de examinar los papeles una vez más, he salido a inspeccionar el perímetro y a probar mis nuevas armas. No había nadie en el área, así que he abierto el M4, lo he cargado y he iniciado una breve y torturada prueba. He empleado la mira y me he dado cuenta de que enseguida, en que permití apuntar de manera muy intuitiva. Cierto es que no iba a usarla para clavar clavos, pero tendría suficiente precisión para realizar un disparo a la cabeza. He apuntado a piedras del tamaño de una pelota de golf a 40 metros de distancia y no he tenido dificultad alguna para reducirlas a polvo. Tras disparar 40 cartuchos con esa arma, la he desmontado para examinar sus componentes. Luego la he vuelto a montar y he disparado otros 10 cartuchos para cerciorarme de que todo funcionara correctamente. Al terminar solo me quedaban 450 cartuchos de .223, con lo que se me ha ido aligerando un poco la mochila. Antes de examinar el designado láser me he asegurado de enganchar el dispositivo de señales sobre la hombrera izquierda de la chaqueta. Luego he activado el designador y he pulsado el conmutador por el lado del proyector de manos. En el mismo momento de apretarlo he oído un tono cuya frecuencia se ha incrementado a medida que sostenía el botón. Lo he soltado de pronto después de contar hasta 3. Quería estar seguro de que el aparato funcionara, pero no quería que me lanzaran una bomba cerca de mi posición. Satisfecho con el M4, he cambiado a la Glock y he disparado 30 cartuchos sin dificultad alguna. He disparado los últimos 10 con el silenciador para juzgar que en qué medida afectaba la precisión del arma. No he visto motivo alguno de preocupación, salvo el tiempo necesario para instalar el silenciador. No veo nada claro que a estas alturas esté preparado para instalarlo con rapidez y voy a tener que practicar. Las estrellas son delgadas y hay que colocar bien el silenciador desde el primer momento en que quede bien ajustado. He encontrado bolsas de plástico de la compra bajo el fregadero de la cocina. Me he despedido del MP5 y lo he envuelto en bolsas de plástico junto con los cargadores vacíos. Y le he aplicado una capa de aceite de máquina con el viejo trapo que me llevé. He registrado el frigorífico de la cocina pero hace ya tiempo que se llevaron todo. Ni siquiera lo iba mal. Ni había quedado ningún resto de comida en su interior. He sacado los estantes de la nevera y los he guardado en la alacena. He metido el arma dentro de la nevera, con el cañón hacia arriba. Y luego he marcado el sitio en el mapa y he escrito una nota que decía sin más, Gilroy estuvo aquí. Mira en el frigorífico. He dejado la nota sobre la mesa de la cocina, debajo de una vela que había utilizado la noche anterior. Al redistribuir el equipamiento que llevaba en la mochila me he acordado del teléfono por satélite e iridio. Y entonces se me ha ocurrido encenderlo y probarlo. Aunque sabía que no estaba dentro de las horas en las que había cobertura, he aguardado unos cinco minutos mientras trataba de encontrar una conexión por satélite. No lo he conseguido. He programado el despertador del reloj para que me indicase la hora. Quiero ser seguro de que me acordaré de tener el teléfono a punto, con el cielo despejado treinta minutos antes de que empiece el periodo en que pueda ser posible la comunicación. Pienso marcharme dentro de unos minutos y emprender el sendero del huracán entre Longview y Sheffleport, pero no antes de vaciar dos latas de comida para que la mochila no me pese tanto. Una lata de chile y otra de estofado me darán energías para la atroz caminata que me espera. Trece horas. Tardaré en acostumbrarme al peso de la mochila. Calculo que debo de haber recorrido diez o doce kilómetros desde esta mañana, a una medida de dos kilómetros y medio por hora. He consumido la mitad del agua porque así el peso se me va desplazando de los hombros al estómago. No he visto nada que se moviera desde que me he alejado del lugar donde se puso el paracaídas, ni siquiera un pájaro. El viento es ligero y variable, y eso tiene como consecuencia que el hecho de no encontrar nada me resulte todavía más turbador. Sé que los emisores de señales sonoras se han agotado su energía, y les falta poco para agotarla. ¿A quién sabe qué clase de efectos va a tener eso? De vez en cuando me asusto y levanto el arma contra un blanco fantasma que al final resulta que no es nada. El último, nada, ha sido una camisa que alguien dejó en el tendedero de un patio trasero abandonado hace tiempo. En ese momento estaba seguro de que no era uno de ellos. De que era esa cosa. Una de esas malditas cosas. Chernobyl. Recuerdo una explicación interesante que leí antes de todo esto. Recuerdo que leí un artículo sobre Chernobyl en el que salía una exploradora que contaba lo tranquilo y terrorífico que le había parecido. Había personas que habían llegado a contratar viajes organizados a la ciudad para verlo con sus propios ojos. Muchos de ellos abandonaron el viaje antes de que terminara porque no soportaban la calma. Ahora, la mayor parte del continente está muerto y seguirá así. Los soldados no se licencian en plena guerra. Hace una hora me he detenido para guardar los mensajes de Iridio. Pero no he recibido ningún texto. He intentado llamar remoto 6 cuando buscado las llamadas recibidas y utilizando la función de rellamada. Pero ha salido la señal de línea ocupada. Ahora mismo estoy sentado sobre un antiguo coche blindado en una cuneta. Hay un cadáver en el asiento del conductor. No queda casi nada salvo los huesos y un uniforme. Debió de matarse en los primeros momentos. He hecho una mirada de 360 grados desde aquí pero no veo nada. Me encuentro mal por culpa de las dos latas que me he comido esta mañana. Y querría haber encontrado un lugar seguro para esconderme durante lo que queda del día y la noche entera. Pienso moverme durante otras dos horas antes de buscar un escondrijo. No puede ser que duerma dentro de un vehículo como el cadáver que está debajo de mí. Las marcas de sangre del vehículo explican lo que sucedió. Lo más probable es que ese pobre imbécil se pasara varios días y tal vez semanas rodeado hasta que se rindió y se suicidó. He doblado el mapa para que quede a la vista de la zona donde me encuentro. El mapa no es de impresión reciente y por ello no ofrece información totalmente fidedigna pero es mejor que nada. Dubes de tormenta se asoman por el oeste y lo más probable es que termine la noche empapado si duermo bajo las estrellas. Me parece que me he resfriado y espero que no sea nada más que eso. 21.34 horas Alguien me sigue. Esta tarde después de que abandonase mi área de descanso, ha sonado el teléfono por satélite. Debían de ser las 13.55 horas y casi pierdo la llamada. Llevaba el teléfono metido en la parte superior de la mochila y la antena se asomaba por el costado derecho. En el momento en que la mochila ha estado en el suelo y he desatado las correas, el teléfono ya había sonado tres veces. He pulsado el botón verde y he escuchado el familiar sonido de secuenciación digital porque los datos del texto del satélite se transmitían de forma comprimida. Informe de situación a continuación Proyecto Huracán Un éxito Ruta de evasión aceptable segura al suroeste con densidad de muertos vivientes escasa RIP Permanece en sistema de gestión de vuelo con dos bombas guiadas por láser listas para su utilización ¿Peligrosos? ¿O peligros? Varón armado No identificado En camino desde el norte 30 muertos vivientes, dos de ellos irradiados Localizados en un radio de 16 kilómetros desde la situación actual mediante los sensores del Reaper El teléfono ha perdido la sincronización inmediatamente después de esa última palabra Y entonces he sacado enseguida los prismáticos e iniciado la observación del área que quedaba a mis espaldas En dirección al norte No he visto ningún indicio de un hombre no identificado que me siguiera El teléfono no me ha dejado ninguna posibilidad de hacerle preguntas Ni de enviarles comunicaciones de texto Hay algo que no funciona en mi relación con la unidad que se halla al otro extremo de la línea del telefónica Puede ser que la red de satélites tenga algún problema y que por eso tan solo permita la conexión remota O algo así Pero tiene que haber un enlace de transmisión de datos que en el Reaper Que me sobrevuela O un área de control desde donde lo pilotan Y hacen un seguimiento de los monitores 30 muertos vivientes, dos de ellos irradiados Eso solo puede significar una cosa Dallas, Texas He visto lo que pueden hacer los muertos vivientes de ese tipo Y voy a redoblar esfuerzos para evitar el contacto con esas cosas ahora que sé que En mi zona hay dos criaturas radiactivas Ahora mismo llueve y me he refugiado en la cabina de un tractor abandonado en un campo muy extenso Rodeado por una cercana cerca para ganado vacuno ya estropeada El eje posterior de la bestia se ha enredado por varios metros de alambre de espino Porque pasó por encima de la cerca Otra reliquia de hace dos unos meses De vez en cuando al visquear creo ver algo Sería suficiente para que me asustara, abandonase de inmediato mi refugio y me adentrara en la noche de Texas Mi mente me engaña sin cesar Me hace creer que veo muertos refulgentes e irradiados a lo lejos Y que estos se mueven con rapidez Aquí dentro hace frío y he metido las piernas dentro del saco de dormir estilo momia Parece que me va bien Este tractor es un John Deere de color verde Como el color que veo por las gafas electrónicas cada pocos minutos Cuando la paranoia se adueña de mí y tengo que echar un vistazo Me pregunto si el hombre que tal vez me siga sentirá el mismo miedo Mañana reanudaré el camino hacia el sur por el área provisionalmente segura De regreso a mi hogar 15 de octubre 8 horas Me he despertado con el sol que asomaba por el horizonte dándome la cara Y le he dado vueltas una vez más al mensaje que me transmitieron mediante la llamada telefónica de ayer Hoy me voy a pasar el día volviendo a la vista hacia atrás el tiempo que camino hacia el suroeste Listo para correr si hace falta Si la situación de la que se me ha informado el teléfono por satélite resultara cierta Podría ser que me enfrentara a dificultades en un futuro cercano El saco de dormir tipo momia que me lanzaron me serviría para envolver la mochila civil y camuflarme mejor a ojos de cualquier persona que me siga Ese hombre se desplaza a pie Lo más práctico para escapar del individuo que me sigue sería encontrar un auto y ponerlo en marcha con el cargador solar El tratamiento de combustible y el sifón de mano El único inconveniente es que si quisiera emplear el cargador en una batería de auto Tendría que pasarme un día entero para intentar arrancarlo una vez Por no hablar de que después tendría que arrancar el vehículo con los cables Tendría que encontrar un auto con las llaves puestas y entonces probablemente el antiguo propietario también estaría adentro Nueve horas He cavado un agujero en una tierra de cultivo que me ha quedado cubierta de hierba He tenido que utilizar el extremo de una de mis voluminosas trampas para ratas He juntado ramitas y le he logrado hacer un fuego semilibre de humo con una técnica que lo dispersa mediante hojas y maleza Hoy he calentado una lata de chile y he consumido una cuarta parte de mis reservas de agua Sé muy bien que no me conviene andar escaso de provisiones Pero cada vez que vuelvo los ojos hacia la mochila siento el deseo de comerme toda la comida enlatada y luego las raciones preparadas Hasta que tan solo me queden los alimentos deshidratados El límite de mi ansia para soltar lastre acaba en las municiones Voy a conservarlas al máximo por si tengo que defenderme de los peligros que me rodean O que voy a encontrarme más adelante A la luz de los recientes acontecimientos es probable que no haya sido buena idea encender una hoguera Pero antes de ponerme en marcha necesitaba el esfuerzo moral de un plato caliente de comida 16 de octubre 21 a 43 horas Esto se llama evasión Para evitar a los muertos vivientes hay que seguir una fórmula preestablecida No hacerse notar, no hacer ruido y planear con tiempo las próximas gestiones Estas normas no son válidas cuando se huye de un perseguidor humano Los esfuerzos por no hacerse notar ni hacer ruido le dan tiempo al perseguidor para seguirte la pista Y atrapar tener el caso de que siga unas reglas distintas Un delicado equilibrio Entre ambas metodologías es lo único que ha impedido que cayera en la línea de visión de mi inmediato perseguidor Hace más de 30 horas que no recibo llamadas de remoto 6 Ahora sé que la mera existencia de la cobertura por satélite no implica que la organización vaya a emplearla Aunque no vea a mi perseguidor tengo la sensación de que alguien me observa Y no sé si se debe a la paranoia O si de verdad noto los ojos de un desconocido que me observa desde lejos No tengo a nadie con quien turnarme para montar guardia durante las horas de oscuridad He tratado de permanecer despierto durante la larga noche que me ha pasado durmiendo en el piso de arriba del granero de una granja Donde había crecido ya la hierba Cada vez que la madera crujía o se oía el areteo de una vez nocturna Me incorporaba inspeccionando a mi alrededor a través del resplandor verde de las gafas Y mirando al punto rojo que repulgía en la mira Cuando trataba de encontrar un blanco que no estaba allí No había conocido el miedo hasta el día de mañana Lo digo así porque sé que ayer conocí el miedo Pero cada día que pasa el miedo cobra un significado nuevo y de mayor peso En el ejército tenía un amigo que siguió un camino diferente en el servicio La frase, el único día fácil fue ayer, no era su divisa personal Pero a menudo la repetía y en los tiempos que corren está más vigente que nunca Tengo la espalda machugada y me noto fatigado Después de la tortura, que fue la experiencia de la otra noche en el granero Yo he despertado y he visto a uno de ellos en el campo Con la cara vuelta hacia la ventana del piso de arriba donde me encontraba yo He sacado los prismáticos y he visto que me miraba y avanzaba esposmáticamente hacia el granero Esa cosa era de las criaturas originales Llevaba mucho tiempo muerta y su esqueleto se dejaba entrever en muchos puntos de su cuerpo No he querido que llegara a un sitio donde pudiera hacer ruido y atraer a otros Así que he sacado la pistola y he montado el silenciador para terminar con la criatura en un instante y sin hacer ruido Me he alegrado al ver que aparentemente estaba sola Tan pronto como me he cerciorado de no haber ajustado mal el silenciador He cargado la recámara y he empezado a disparar He necesitado dos disparos para vetir a la criatura El primer disparo le he dado en el cuello y el segundo en el puente de la nariz La criatura se ha desplomado y le ha observado Lejos de todo peligro desde la ventana del piso de arriba Para tratar de ver si llevaría algo de valor No tenía nada, salvo un cinturón de cuero que le sostenía unos pantalones podridos Y me ha parecido que le podía dejar todo lo que llevaba en los bolsillos En el piso de arriba, del granero Mientras se comía la última lata de chile Esta vez sin calentar Me he dado cuenta de que me quedaba tan solo una última lata de comida Estofado Pienso que podría esperar un par de noches antes de abrirla La comida enlatada ya tiene mucho tiempo Y no me gusta fría, pero el comérsela Me ha dado una excusa para escuchar todos los sonidos de mis alrededores Antes de bajar por las escaleras de mano No creí que pareciera que únicamente lo hacía para conservar la cordura Me he sentado y he comido y aunque fingiera interferencia He buscado sonidos que me obligaran a quedarme más tiempo en el piso de arriba del granero Me he puesto en marcha esta mañana A sabiendas de que la protección del proyecto huracán se terminaba Porque empezaba a haber criaturas en lugares cercanos Eso me ha puesto de mal humor Pero he empezado a andar y he obligado a mi mente a entretenerse Con el buen recuerdo del chile caliente que había comido hacía poco Creo que saborear una buena comida es lo único que puedo esperar Y lo único que de verdad me motiva a volver a casa Recuerdo todas esas veces en las que nos desplegamos en el desierto Recuerdo la guerra y lo mucho que añoraba mi hogar Y que siempre encontraba algo que me hacía seguir adelante El recuerdo de salir de acampada con mi familia Y de comprarme el rifle nuevo con el dinero libre de impuestos Que me habían pagado por la última misión O con la idea de que algún día iba a tener un fin de semana libre Si ponía todo mi empeño en ello Y cumplía con mi deber Ahora Ahora tan solo puedo pensar en comida caliente Eso es lo que me motiva en el día de hoy Mañana tal vez será el poder lamentable De que el helicóptero con el que me estrellé No cumplieron requisitos mínimos de mantenimiento Y se lo habían comprado al proveedor que les hacía el precio más ajustado Y no había un mecánico titulado con vida en varios cientos De kilómetros a la redonda La luz del arma por virutas en el motor Había tenido que sobrevivir en un territorio casi inevitable Porque una viruta de metal que se había introducido en el motor Había provocado un fallo fatal en la capacidad del aparato para mantenerse en el aire Todo aterrizaje es un buen aterrizaje si sales andando con vida del aparato El problema es que puede salir andando sin vida Esta noche Me he huerecido en una gasolinera abandonada Una de esas tipo oasis que dejaron de funcionar mucho antes de la catástrofe Ni rastro de vida Pero si los restos de ratas que se habían acumulado allí a lo largo de los meses O tal vez a lo largo de los años No habían dejado nada Parecía que estuvieran allí desde hacía varias décadas Y probablemente había sido un negocio rentable en otros tiempos Las bombas daban lecturas analógicas Y no había cámaras de seguridad en el tejado ¿Qué debió de ser un viejo estante de escopetas? Dentro del establecimiento debajo del viejo mostrador de madera He encontrado lo que debió de ser un viejo estante para escopetas De los tiempos en que eso era perfectamente aceptable Igual que hoy en día He encontrado un viejo jugador de cadenas para nieve Que me han servido para cerrar todas las posibles entradas Frenaría un asaltante humano y detendría a uno o dos no muertos Me he instalado en una zona desde donde puedo ver bien las dos puertas de acceso Al otro lado de las pesadas puertas tengo 15 metros de visión despejada Hasta que empiezan los árboles Más allá del agritado asfalto Las hierbas están muy altas pero no impiden la visibilidad El viento aúlla y oigo una antigua pieza de estaño Que tintinea en el tope del medidor de gasolina Cada vez que hace más frío Y creo que este invierno va a ser todo un reto Así que... Si es que llego con vida Será una buena historia que contar 17 de octubre 8 horas He dormido mal Me he despertado varias veces por culpa de unos sueños perturbadores He soñado cientos de cosas distintas pero tan solo recuerdo dos Parece que las quería recordar de verdad Se me hayan escurrido entre los dedos Estaba en lo alto de una colina y contemplaba millones de muertos vivientes Había varias ametralladoras de 20 milímetros a cargo de lo que parecían militares norteamericanos Con varios tipos distintos de uniformes Me he visto a mí mismo como si fuera otra persona Y me he mirado a los ojos mientras daba la orden de disparar Los muertos vivientes aún se encontraban a más de un kilómetro de distancia Pero los cañones de 20 milímetros disparaban con tanta rapidez Que se ha formado un charco a los pies de los monstruos desintegrados He visto cañoneras AC-130 que volaban bajo Y liquidaban a millares con sus armas Viejos F-4 y A-4 Volaban bajo y arrojaban napalm Con lo que diezmaban al enemigo Pero este de todos modos seguía avanzando He avanzado a otro sueño Esta vez en el Hotel 23 con Tara Se encontraba en la sala de control ambiental y lloraba al contemplar una caja de mis pertenencias Mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas Le he oído decir dónde está eso Y entonces He abandonado el subconsciente y he regresado a la realidad de la situación He hecho todo lo posible por no pensar en ella desde que nos estrellamos No haría nada más complicar mi situación Al despertar Me he acordado de que tan solo me quedaba una lata de estofado con verduras Y en cierto sentido está bien que sea así Porque era lo último que me quedaba de provisiones pesadas Aparte de las dos raciones de comida preparada que ya he abierto De las que he tirado el cartón para que no me pesaran tanto He vuelto a encender la vela para calentar la lata de estofado Esta mañana no me sentía bien y no tenía claro si se debía haber Dormido mal o al principio de un catarro que hacía que me sintiese débil y que me doliera todo Me he bebido la mitad de las reservas de agua y he terminado la lata de comida Y luego he preparado de nuevo la mochila para las penas del día de hoy 12 horas Hoy he aprovechado el tiempo Por mucho que mi cuerpo parezca debilitarse Ahora mismo estaría encantado de beberme un tercio de litro de zumo de naranja Porque eso siempre me ayudaba en un mundo que aún no estaba tan jodido Esta mañana Al cabo de dos horas de caminata he observado un destello de luz en mis espaldas En la dirección por donde había venido Tan solo un reflejo sutil He mirado con los prismáticos pero no he visto nada El viento era ave cada vez más frío y a lo lejos En un radio de unos 300 metros no se disivisaba indicio alguno de movimiento Salvo el temblor del follaje Por si hubiese una llamada He enchufado el teléfono al cargador solar que cuelga de la mochila Al mismo tiempo que camino hacia la parte de abajo del mapa He aceptado que no van a contactar conmigo a diario Durante las últimas dos horas he localizado pequeños grupos dispersos de muertos vivientes Y los he observado en los diversos campos y áreas a mi alrededor No parece que se den cuenta de mi cercanía Sigo adelante y modifico mi ruta cada vez que es necesario para mantenerme a una distancia segura del enemigo Si me acerco a menos de 100 metros advertirán mi presencia Aunque esa distancia puede variar debido al viento y a su nivel de descomposición Llevo la pistola y el silenciador a punto Sujetos en la mochila Por si tuviera que neutralizar a uno de ellos Si es verdad que alguien me sigue o rastrea mis huellas No puedo permitirme el riesgo de hacer ningún ruido Dieciséis horas Hoy no han llamado Presiento que mi paranoia me ha hecho perder el tiempo Porque me vuelvo una y otra vez por si encuentro algún indicio de mi presunto perseguidor No he visto a nadie Tengo la sensación de que me vigilan pero no sabría decir si esa sensación proviene de la advertencia previa O si de verdad se trata de un sexto sentido Que mierda Podría hacer ambas cosas a la vez Esta noche me he refugiado en una vieja taberna cercana a la carretera Me he escondido temprano porque presiento que este virus me ha pillado Y me va a dejar muy débil No tengo ganas de comer pero me obligo a beberme lo que me queda de agua Oigo truenos en el horizonte y siento que en el aire se aproxima la lluvia En los estantes hay numerosas botellas de alcohol que nadie robó He tomado una botella purpuriente de Makers La he abierto y me la he bebido amor Escocia pero... Me ha refrescado la garganta y me ha hecho sentir más calor del que de verdad siento Me he sentado en uno de los reservados de esta vieja taberna La antigua que llevó por único nombre River City Licores y comidas Los hay que prefieren reservados para cuando salen a comer Creo que yo mismo soy un hombre reservado Sé que todas estas botellas de alcohol pueden servir desde el punto de vista médico para desinfección y sedación Ojalá tuviera sitio en la mochila para llevarme más de medio litro de whisky El viento pega cada vez más con más fuerza Y la lluvia no se hará esperar una vez más que haya terminado esta frase 18 de octubre 9 horas Anoche Gracias a las fuertes lluvias Llené en tres ocasiones el depósito de agua He registrado los cajones del despacho de la encargada Y he descubierto un botellín De vitaminas prenatales He leído la etiqueta para estar seguro de que no me harán crecer los pechos Y luego les he quitado el tapón Y me he tomado una dosis doble Estaba a punto de caducar y probablemente eso implicará que su efecto sea débil En mi situación actual necesito vitamina C No tengo apetito Pero me obligo a mí mismo a introducir agua en el organismo Unos dos litros y medio desde la noche pasada Parecía que cada quince minutos tuviera que salir a mirar a la puerta de la taberna Siempre con el rifle en la mano y la pistola en el otro Creo que estará bien que pase otra noche en la taberna de River City Para ver si así recupero fuerzas 15 horas Estaba afuera fatigado y tembloroso A la espera de una llamada que no llegaba Estaba con la espalda apoyada en un viejo vehículo abandonado En la cuneta de la carretera que se aleja de la taberna Cuando he visto a una de esas cosas Ella también me ha visto y se ha acercado a toda velocidad arrastrando los pies No he tenido tiempo para sacar la pistola con silenciador He apuntado a la cosa con el rifle Le he puesto el punto rojo en la frente y he apretado el gatillo Y ya está Pero había armado mucho estruendo y puedo dar por seguro de que ahora vendrán más El periodo de conexión por satélite ha empezado y ha terminado Y ha regresado en silencio a la taberna para reflexionar acerca de todo ello Notaba que me estaba subiendo a la fiebre por momentos Al regresar a la taberna Me he dado cuenta de que en la parte de atrás había un contenedor de propano Que en forma gigantesca De una aspirina Tal vez en este lugar contara con lo necesario para cocinar y tal Tal vez otra cosa En la mochila solo me quedaban los alimentos deshidratados y las raciones listas para comer 22 horas El sistema de propano de la taberna funciona He llenado una pequeña sartén con agua de lluvia y he cocinado en ella una parte de los alimentos deshidratados Y luego me he obligado a mí mismo a engullirlos Sabían bien aunque el cuerpo me dijese que no tenía hambre Afuera estaba oscuro y por ello he pensado que podía practicar con la mira del M4 y las gafas de visión nocturna He apuntado a un primer objetivo Con el punto rojo y me ha dado la impresión de que también podría hacerlo con las gafas Estaría bien para un enfrentamiento de poca monta Pero el focanazo me delataría al primer disparo Tal vez al segundo Segundo a la distancia a la que se hallara el observador Por lo menos tendré la posibilidad de emplearlo de noche si es necesario Mientras empleaba la mira con las gafas de visión nocturna He visto movimiento desde la ventana Afuera estaba muy oscuro por lo que estaba seguro de que las criaturas no podrían verme He sostenido el arma en ristre Con los ojos en el punto rojo Para ser seguro de neutralizar cualquier amenaza Entonces Los he visto Debían de ser 10 o tal vez 15 Caminaban por la carretera Aparentemente sin rumbo He contenido el aliento y los he observado Y me he dicho a mí mismo por lo menos 30 veces Que no era el momento de inspeccionar el mecanismo de acción de mi arma Si me encontraban allí Tal vez no sobreviviría El catarro me ha debilitado Y serían ellos quienes llevaran una ventaja en un enfrentamiento nocturno en un espacio tan pequeño Demasiadas maneras de morir durante una noche Mejor no hacerse notar ni hacer ruido Y por desgracia Mejor mantenerse despierto 19 de octubre 6.45 horas Esta mañana parece que vayamos a tener un día despejado Las criaturas se han marchado de esta zona hacia las 2 horas No me he obligado a mí mismo a dormir hasta las 3 horas Ahora me he puesto en marcha después de 3 horas de sueño Y me siento como si tuviera una resaca Bebo agua sin cesar E incluso He encontrado viejos paquetes de café sin abrir No es lo mejor que puedo tomar en mi estado actual Pero esta mañana voy a necesitar la cafeína No pienso quedarme aquí una noche más Si no me marcho hoy mismo puede que no llegue a marcharme nunca No hay 2 sin 3 ni 15 sin 100 Trataré de recorrer 15 kilómetros en un día 12 horas Descanso sobre la elevación estratégica de una loma Las rocas me cubren la espalda He descubierto algo horrible Un kilómetro más abajo en el valle hay un edificio que parece un viejo molino para moler grano No le habría prestado atención Si no fuera por el humo que sale de lo que parece una vivienda cercana al molino Hay otro edificio que parece un establo O tal vez un centro de confinamiento Me había instalado aquí sin otro escondrijo que el saco de dormir Mis cosas están seguras en la mochila impermeable Escondida bajo unas ramas Y observo el área con mucha atención mientras decido lo que voy a hacer Hay varias personas que dan vueltas por ahí Tal vez guardias que hacen la ronda Voy a tener que observar sus movimientos y tomar nota de las pautas que siguen Guardia 1 Hombre con ballesta Abandonando el edificio intervalos irregulares entre las 10.30 y las 11.30 horas Guardia 2 Una mujer gorda Ha patrullado por el molino cada 15 minutos entre las 10.30 y las 11.30 horas Guardia 3 Con una AK-47 Ha estado de guardia a unos 45 metros de los edificios Parece alerta Está instalando en una caseta de vigilancia 13 horas Situación Al observar con detenimiento durante un tiempo he visto que una partida armada con actitudes hostiles retiene presos Como mínimo a un civil Han modificado el molino para emplear energía humana Tienen criaturas que hacen girar el molino No estoy seguro si el molino sirve para moler grano o para extraer agua Las criaturas están sujetas al molino con arneces No llevan bridas en la boca Pero si les han puesto una especie de anteojeras Como las de los caballos La mujer gorda sale cada 15 minutos y los estimula para que anden 1.30 horas He observado que un camión militar para transporte de tropas con la plataforma descubierta Se acerca al complejo con tan solo dos individuos en la parte de atrás y un conductor Parece que formen parte del personal de este complejo He visto con los brismáticos que la mujer gorda abría la boca para chillar Cuando los hombres han descargado lo que parecía un cadáver Muerto de verdad 14 horas Está claro que hoy no voy a recorrer los 15 kilómetros Voy a recurrir a las armas de la diplomacia Y más eficientemente o específicamente una bomba guiada por láser de 225 kilogramos Se me ha ocurrido al ver que atapan a una persona viva al molino Para animar a los muertos vivientes y seguir adelante El palo y la zanahoria Voy a buscar un sitio para pasar la noche oculto Luego observaré su rutina a lo largo de la mañana Y finalmente emprenderé un ataque preventivo Parece que si Trataran de mantener equilibrado el número de vivos y de muertos en la rueda Los tienen atados tan cerca de los muertos Que me ha parecido ver que uno de los monstruos le tocaba la espalda con sus dedos huesudos A una persona viva que se encontraba delante de él Mientras ambos giraban en perpetuo círculo Una parte de mí querría lanzarles la bomba ahora mismo Pero si no encuentro un sitio para pasar la noche me voy a poner todavía más enfermo O también podría sucumbir a un ataque de los muertos vivientes Mientras me encuentro en el saco de dormir En lo alto de esta loma Voy a empezar por cargarme con el rifle al que se encuentra en la caseta de vigilancia Por lo que veo es el único que podría representar algún peligro a esta distancia Y no merecía la pena malgacer esa bomba por una sola persona En cuanto haya acabado con el guardia Marcaré con el láser la estructura Que considero hostil y trataré de no causar daños colaterales en la rueda Donde se encuentran los posibles aliados junto con los muertos vivientes Por ahora solo es un plan En algún momento del día he visto un destello en la loma opuesta Pero aunque he mirado con los grismáticos no he sido capaz de descubrir nada que se moviera Otro aspecto de esta cuestión macabra Pero que me viene bien Es que voy a probar la eficacia del Reaper Que vuela sobre mí con un objetivo que verdaderamente se merece una bomba guiada por láser Si todo sale bien Me voy a cargar a los malos sin tener que acercarme a menos de 400 metros del edificio Ahora llueve y me siento mal Y lleno sin cesar el depósito de agua que me la bebo Hasta el punto de que me vienen arcadas No me queda otra opción Porque lo más probable es que en un radio de 150 kilómetros no encuentre jeringas esterilizadas Ni suero fisiológico que no estén vigilado por un millar de muertos vivientes Hoy no he recibido llamada alguna Pero he tratado de cargar el teléfono por satélite con el cargador solar Y en todo momento He vigilado el complejo 20 horas Tras dejar una parte de mis cosas en los escondrijos cercanos del molino He encontrado un sitio para pasar la noche Un auto abandonado con la puerta abierta Que quedó sobre una colina Era un escarabajo Volkswagen de los 80 Lo he elegido porque se encontraba en una carretera secundaria en lo alto de una colina Me he metido dentro y he buscado las llaves Obviamente no estaban He soltado el freno de emergencia y se ha movido al instante Solo he permitido que recorriera algo Más de medio metro antes de volver a echarle el freno Dentro de este vehículo voy a dormir sin peligro Y si durante la noche me atacaran los muertos vivientes Podría quitarle el freno y rodar colina abajo Si el coche no fuera un escarabajo Trataría de hacerle un puente Está constituido o construido en una década en la que era fácil Pero no sé dónde se encuentran sus piezas esenciales Porque tiene motor trasero La última vez que lo hice fue con un auto de Detroit Ojalá tuviera ahora aquel buque rico Esta noche voy a dormir con una mano sobre la palanca de freno 20 de octubre 8 horas Esta mañana me he levantado temprano para planear el ataque y analizar los papeles del Reaper He examinado dos veces el dispositivo de señales y también dos veces el periodo de cobertura del Reaper Si la cobertura lo permitiese habría atacado de noche He dormido relativamente bien sin interrupciones inesperadas aparte de la fauna local Un viejo búho me ha tenido despierto durante un rato Que no daría yo por volar ahora mismo con ese búho viejo y sabia Cambio de planes Si le disparo al hombre de la caseta y luego al Reaper no funciona Como me habían dicho Soy hombre muerto Ojalá pudiera recordar el ángulo de tiro de un cartucho de 5.56 a 400 metros Desde un cañón de 16 pulgadas instalado en un M4 El Reaper ya tendría que estar aquí O por lo menos falta poco He probado el láser y he oído los tonos Las baterías están bien La mira también funciona bien La ampliación por uno no me va a servir para nada Así que tendré que acercarme a unos 400 metros para incrementar la posibilidad de darle al guardia Como a esta distancia su AK-47 no será más preciso que mi arma Voy a correr el riesgo He encontrado un viejo coche familiar Chevrolet Punto extra por el revestimiento de madera No muy lejos del escrabajo Después de echar un ojeado a mi alrededor He levantado el capo para ver que tal estaba la máquina Tenía algunas grietas pero en conjunto parecía que pudiera funcionar Las llaves no estaban puestas Pero con ese coche si podría ser un puente Si empleaba la misma técnica con varios meses antes No me sería difícil poner en marcha el viejo caballo de batalla y recorrer todo el camino hasta el mundo de Wall Me había llevado el teléfono y el cargador pero había dejado el líquido para tratamiento de combustible en mi área de observación Justo debajo de la loma Tendría que encontrar cables He empleado el cuchillo para desconectar la batería Y luego la he sacado del auto y la he llevado a un claro Lejos de todo tráfico pedreste He desplegado el cargador para que la exposición de sus células a la luz solar fuera la máxima posible En las instrucciones decían que para cargar el teléfono habría que exponer una única célula Pero ahora se trataba de una batería muy grande El cargador de energía solar no tenía marca y eso me ha parecido extraño He cubierto la batería con una de las bolsas de plástico que me he llevado del auto familiar Para que con tan solo el cargador desplegado quedara expuesto a los elementos Y al cielo matutino parcialmente nublado Dentro de unos minutos me pondré en marcha para realizar un nuevo reconocimiento Y si es necesario, para reducir el dolor Franco tirador 12 horas Las edificaciones enemigas se han venido abajo y el fuego las devora He llegado a este sitio por la mañana a las 8.50 horas Y me he preparado para la incursión a menos de 500 metros del objetivo Contaban con el mismo personal que ayer He visto que la mujer gorda le hacía un tajo en la espada a uno de los esclavos De los esclavos vivientes atados a la rueda Probablemente para estimular a la criatura que iba detrás y hacer que den más vueltas rápido Había una sola persona viva en la rueda Parecía un hombre de mediana edad Tenía rasguños en la espalda Se los había hecho con las uñas la criatura que iba detrás de él No he dudado que el hombre estaba a punto de morir por culpa de la infección He observado detenidamente la rueda para confirmar que era la única criatura viva entre las que caminaban A las 9.30 horas Aproximadamente he marcado con el láser un punto en tierra entre la rueda y los alojamientos de las personas que mandaban a ese sitio Al cabo de unos 6 segundos El designador ha empezado a emitir un tono regular No lo he apartado del objetivo hasta que la pumba guiada por láser ha llegado al suelo Me había arrojado de cuerpo a tierra Pero la explosión me ha desengrañado igualmente el cabello Y me ha tapado los oídos Los edificios han dejado de existir y la rueda ha saltado por los aires como si Se tratara de un frisbee como mínimo 30 metros más allá de donde había estado antes El hombre infectado ha muerto por supuesto La explosión ha derribado la caseta de guardia como si fuera un retrete de los antiguos Y el guardia ha quedado aturdido y confuso Al fin se ha puesto en pie y se ha echado a correr y a disparar en todas direcciones Tras desperdiciar 5 cartuchos Lo he abatido por fin Ya llevo aquí 30 minutos a la espera de que algo se mueva Seguramente lo mejor será esperar a que los seres vivos mueran desangrados Voy a dar una vuelta por esta zona en búsqueda de supervivientes y me aseguraré de que los muertos se queden muertos Con ciertas prisas Porque la explosión ha sido muy ruidosa y difícilmente puede pasar inadvertida Independientemente del estatus cardíaco de cada cual Al acercarme al único edificio que no ha quedado destruido ni gravemente dañado He visto cadáveres en llamas que todavía caminaban He apoyado el M4 en el hombro y he guardado a que estuvieran a 40 metros de mí antes de abatirlos En total he matado a 7 Me he acercado al edificio y he abierto la puerta La estructura apenas había sufrido daños y se había inclinado ligeramente Al abrir la puerta me ha venido a la cara una nube de moscas que enseguida se ha dispersado El teléfono ha recibido una llamada en el mismo momento en que 15 monstruos salían por la puerta Me he marchado por el mismo camino por el que había venido Las criaturas me seguían los pasos He agarrado el M4 con la mano derecha y el teléfono con la izquierda He disparado lo mejor que he podido en un intento por luchar y al mismo tiempo leer la pantalla Me imagino que esto debe de ser la versión apocalíptica de ir conduciendo lanzando por la autopista con el móvil en la oreja Y tomando un café al mismo tiempo que te afeitas Todo lo que he llegado a leer ha sido Informe de situación, ser humano de sexo masculino no identificado se acerca a su posición Armado Evaluación efectuada por el Reaper tras el lanzamiento de la bomba guiada por láser La exploración térmica identifica tan solo a dos bípedos en la zona El proyecto Huracán X El resto era ilegible Me he pasado un buen rato de baile con los monstruos y he tenido que cambiar el cargador y correr en círculos como un idiota para mantenerlos a una distancia segura Es entonces cuando ha ocurrido He puesto el punto rojo sobre la frente de una de esas criaturas y su cabeza ha estallado antes de que apretase el gatillo A continuación oí un disparo He visto que la criatura se caía de bruces sin darme cuenta de la que venía detrás La tenía casi lo bastante cerca como para que me diese un mordisco en la garganta He visto por el rabillo del ojo que su cabeza explotaba y varias astillas de hueso podrido me han golpeado en el hombro mientras una vez más El sonido del disparo se oía con retraso Tan solo quedaba uno Y por eso he guardado Mejor dicho ha guardado y me he mantenido a distancia Al tiempo que buscaba un lugar para cubrirme Me he escondido detrás de un fardo de heno enmohecido Y he visto explotar otra cabeza y luego otra El informe me ha llegado menos de un segundo después de que la cabeza sufriera el impacto No ha quedado totalmente destruida pero si ha perdido un buen trozo He sacado los prismáticos y he explorado toda el área circundante Nada Ni rastro del tirador Me he arrastrado hasta que no lo he aguantado más Y entonces he echado a correr tan rápido que me he podido Hasta la mochila Que había dejado escondida en la loma Con gran sorpresa por mi parte No me ha pegado ningún tiro a la nuca mientras subía El olor a humo y a ceniza mal aplotaba en el aire Y me producía aún más náuseas de las que había sentido al estar malo con el catarro Me he sentado sobre la loma y he observado el valle y las áreas circundantes Al cabo de unos cuarenta y cinco minutos he descubierto un destello A duras penas podía distinguir el perfil de un torso Por lo menos a unos quinientos metros de distancia Al otro extremo del valle Esa persona sostenía un pequeño espejo O un cristal de algún tipo Entonces he echado a andar y he visto que llevaba camuflaje auténtico en las piernas Y que sostenía la parte de arriba del uniforme con la mano que no empuñaba el rifle Cada cierto tiempo me hacía una señal Luego enfocaba hacia mí con los prismáticos Y hacía una nueva señal para darme a entender que me había visto Al cabo de unos pocos minutos de esta guía He llegado a la conclusión de que si el hombro hubiera querido matarme lo habría hecho ya He escondido la mochila y he bajado al valle tan solo con el M4 y la pistola Cuando nos separan pocos metros de... Tal vez unos doscientos Hemos prescindido de los prismáticos y hemos ido a encontrarnos Ya a distancia de tiro con pistola Nos hemos detenido y nos hemos apresado Por si había que luchar Él vestía un glitchy de arpellería Y tenía la piel oscura Y cabello negro y barba El hombre ha dejado el arma y el espejo de señales en el suelo A sus pies Y ha retrocedido un poco... Un poco menos de unos pasos Yo llevaba la pistola en la parte trasera de los pantalones Y por ello me ha parecido que tampoco correría ningún peligro si dejaba el M4 en el suelo y retrocedía también Me ha gritado con fuerte acento del próximo oriente Y me ha dicho Yo me llamo Zain No quiero hacerte ningún daño Hace días que te he seguido Me he fijado que en el arma Que llevaba era un rifle de francotirador tipo AR Y le he preguntado por qué me seguía Solo he tratado de llegar a San Antonio Y tú vas en la misma dirección He informado a Zain De que no pensaba visitar San Antonio Al menos durante unos pocos siglos Ha pronunciado el ceño Pero lo ha entendido Y me ha contestado ¿Acaso estás seguro? Le he dicho que sí lo estaba Y que había escapado de esa misma ciudad en enero Antes de que se lanzara la bomba atómica Entonces Para razonarme su plan Me ha explicado que había huido Que algunas de las ciudades que estaban en la lista No habían sido destruidas He tenido que decirle con toda franqueza Que vi la explosión Desde la torre de control del aeropuerto En la que me había refugiado A una distancia segura de la ciudad ¿Has visto a los especiales? ¿Los que se mueven más rápido que todos? Sí, he visto a uno, como mínimo A bordo de una embarcación en el Golfo de México Son mortíferos Y es necesario evitarlos Estoy de acuerdo contigo, amigo mío Desde mi apartamento A unos 150 kilómetros al sur de Chicago Les he visto hacer cosas que me habrían parecido posibles Luego Cuando me he marchado de Chicago Por la carretera Les vi abrir coches que no tenían la puerta cerrada E incluso echarse a correr Aunque no distancias largas Ni durante mucho tiempo Salieron de Chicago De eso que estoy seguro Vi la explosión desde mi ventana el pasado enero Dos semanas más tarde llegaron al sur Me dejaron como un helado ¿Esa expresión es correcta? Le respondí con una media sonrisa Y le dije que probablemente sí Vi a esas cosas ir de puerta en puerta O por lo menos eso era lo que parecías Una de ellas llegó a llamar al timbre de la puerta Y le dio la vuelta al pomo Durante los días en los que llegaron Fueron cayendo págaros muertos del cielo Los muertos eran animales estúpidos De eso no cabe duda Pero les quedaban ciertas memorias ¿Sabes por qué? Le respondí con una palabra Radioactividad Oí lo mismo en la retransmisión De la frecuencia M De alguien de Canadá Que trabajaba en una torre de repeticiones Observé a uno de ellos Que se me pasó un mes de pie Frente a una puerta sin moverse Allí estaba Sin moverse apenas Gasi como si durmieras Hasta que a un mapache Se le ocurrió subirse al porche La cosa se arrojó sobre el animal Y lo devoró Sin dejar nadas Le he preguntado que buscaba en San Antonio Y me ha respondido que tenía muchos hermanos allí He visto que echaba la mano para atrás Y tocaba una manta Que llevaba atada a la espalda Se ha dado cuenta de que le miraba Y ha retirado la mano En cuanto ha aclafado los ojos en él Su respuesta ha sido Alá ha abandonado este lugar Han pasado muchos días desde la caída del hombre Y yo he cuestionado mis propias decreencias Y le he perdido a todos Ya no creo en él He llevado la impresión de que Zane Era sincero y no quería hacerme ningún daño Por lo menos no todavía Habíamos llegado a otro nivel de surrealismo Hablar con un ser humano que no era yo Le he preguntado ¿Llevas equipaje? Pues claro que sí Lo he escondido es igual que lo has escondido el tuyo En la misma colina de allá atrás Mira te he seguido Si te he observado antes de que encontrases este repugnante lugar No entiendo cómo lo has hecho para plantar los explosivos de los edificios No he visto que te acercaras a ellos ¿Has ido de noche acaso? Pues he puesto los explosivos esta mañana a primera hora No era de todo mentira La confianza se tiene que ganar Y no puedo darse nunca una respuesta concreta O al menos totalmente honesta Si es que no conozco bien al tipo Me había llegado a mi turno De hacer preguntas capciosas Y le he pedido que me dijese Dónde había aprendido a reventar cabezas a casi mil metros de distancias ¿Dónde más? Pues en Afganistán Tiene lógica ¿Y cómo es que has venido hasta acá? Luché por la libertad O por lo menos eso pensabas Había venido a Illinois para auxiliar a mis hermanos Antes de que pudiera hacerlo Los muertos iniciaron su danza No he querido interrogarlo más Porque habría sido inevitable que habláramos del origen de la explosión Y de cualquier tipo de detalles que afectaran a Remoto 6 Le he propuesto que buscáramos entre las ruinas Por si encontrábamos algo que nos fuera útil Y ha estado de acuerdo conmigo Hemos ido hasta el edificio donde Zane Me había salvado el pellejo de esas criaturas Muchas de ellas estaban colgadas de ganchos de carne Y les faltaba algún miembro En el centro de la habitación había un recipiente grande para cocinar Como el caldero de una bruja Aquello era una mierda elevada de quinta potencia Al parecer esa gente se comía a los muertos Las criaturas nos han mirado y les han crujido las mandíbulas En todo el edificio no he visto nada que pudiéramos aprovechar Y por eso Zane y yo le hemos pegado fuego y nos hemos ido a recoger nuestras cosas Le he preguntado si tenía cable eléctrico Porque lo necesitaba para conseguir transporte Me ha respondido confuso que no tenía Pero que estaba seguro de que encontraríamos los autos abandonados Algo que pudiera ser útil ahí Tenía razón Pero había algo en la idea de meter la cabeza bajo un capo Que me daba un miedo de muerte Me acordé del monstruo con la hacha Que estuvo a punto de partirme por la mitad Hemos recogido nuestras cosas y hemos ido en búsqueda del cargador solar Al ir con Zane Se había reforzado la necesidad de diligencia Parecía que detuviera cada diez pasos Escuchara y escudriñara en la lejanía con la mira telescópica Probablemente por eso seguía con vida Me he fijado que Zane lleva un M16 de tamaño extra Le he preguntado de dónde lo ha sacado Al mismo tiempo que me lo entregaba para que pudiera examinarlo Me ha dicho que se lo llevó de una torre de vigilancia De la agencia federal para la gestión de emergencias Que descubrió el sur de Chicago Al verlo más de cerca He notado que el rifle tenía un .308 en la recámara Y cañón Boo Barrel Era un SR-25 Llevaba una pequeña mira holográfica incorporada Me ha dicho que el cristal no le servía de mucho A distancias muy inferiores a los 100 metros La mira holográfica servía para los enfrentamientos cercanos El arma era mucho más pesada que mi M4 La tierra que pisábamos estaba muy lejos de Chicago Y soy incapaz de imaginar Cómo puede haber hecho un viaje tan largo Por lo que a mi respecta Deben de haber estado a punto de matarme En unas 10 ocasiones desde que me estrellé con el helicóptero A tan solo unos 150 metros de aquí Carajo, en verdad estoy divagando ya mucho 150 kilómetros quise decir Hemos caminado con el oído atento De regreso a la zona donde el Chevrolet se pudría Desde hace varios meses He disfrutado el caminar a paso ligero sin la mochila Y cuando regresábamos he sufrido por el peso Que llevaba de nuevo en mis espaldas Zen y yo hemos repartido rápidamente las tareas Ha desconectado la batería mientras yo iba a buscar en cables Ahí ha empezado el problema No podía verter el líquido para el tratamiento de la gasolina Sin saber si el depósito estaba lleno Si no lo estaba sería un derroche de líquido Habría que volver a conectarle la batería Para que la electricidad llegara al cuadro de instrumentos Y luego mirar las indicaciones Para ver cuánto combustible había en el depósito A fin de echarle la cantidad adecuada de mezcla Demasiada matemática elemental He abandonado la base de operaciones En el mismo momento en el que Zane arrastraba la batería de nuevo hasta el Chevrolet Yo llevaba la navaja y la pistola con silenciador Me he dirigido al escrabajo para abrirle las entrañas Y poder empezar el camino hacia el sur Las explosiones y los disparos me habían inquietado Desde enero No he visto en ningún momento a las criaturas Que no se vieran atraídas por el sonido Siempre existía la misma relación entre causa y efecto Al acercarme al escarabajo He visto a uno de ellos en la carretera Que miraba en otra dirección Hacia un lugar situado más allá del auto Era un día nublado Y parecía que estuviera a punto de lloviznar Maldito clima que nos mina la moral La criatura estaba allí En el centro de la carretera Y miraba en dirección contraria En el momento en que he llegado al escarabajo Se ha oído un poderoso trueno La criatura se ha agitado Y he mirado a su alrededor Como si buscara al autor del sonido Monstruo idiota He levantado el capo Para buscar los cables del motor He aprovechado el trueno para disimular Mientras cortaba cables suficientes Para hacer un puente en el starter del coche familiar Creo que cada cinco segundos me volvía Para ver si la criatura aún no se había Prepacatado de nuestra presencia Me he encaminado a la carretera principal Donde se hallaba Zain Vaya Hasta ahora puedo recordar Cómo un diablo se Podía pronunciar su nombre de manera correcta A donde se hallaban Zain y el Chevrolet Tras arrancar un último cable del escarabajo Y guardármelo en el bolsillo He empuñado la pistola Y he ido a paso rápido a interceptar a la criatura Yo estaba en una carretera lateral Que salía de la carretera principal Entonces he oído a Zain gritar ¡Tienes que dar deprisa, amigos míos! La criatura se ha lanzado al trote en dirección a Zain He tenido que correr para darle alcance Se movía más rápido que ningún otro muerto viviente que haya visto No se podía decir que hiciera un sprint Pero era lo bastante rápido como para dejarme como un helado Como habría dicho Zain Es entonces cuando he descubierto Lo difícil que es correr y apuntar bien con una pistola La criatura se ha mantenido en una especie de pseudo carrera Con las piernas rígidas Hasta que le he disparado un cartucho con silenciador Que se le ha clavado en el hombro Y la he derribado Me he aprovechado en la situación Y he corrido hasta ella con la intención de dispararle a la cabeza A pesar del hombro destrozado La cosa se había puesto en pie cuando Como cuando un coreback Caído en el campo de juego se vuelve a levantar Ha gruñido y ha empezado a correr con las piernas rígidas hacia mí Ha apuntado con el arma Y he vaciado tres cartuchos en su cabeza Antes de que cayera al suelo Retorciéndose He corrido hacia Zain Y en el momento de llegar hasta él Había perdido de tal modo el resuello Que he empezado a ver lucecitas Ha señalado a la carretera Con el dedo y me ha pasado su rifle Era muy pesado Y me ha inspirado todavía más respeto Por la constitución de Zain Está claro que este hijo de puta Tiene que ser muy duro Para cargar alguna cosa de Este tipo a lo largo de Mil trescientos kilómetros He instalado el hipertrofiado AR de trescientos ocho En su bipode Sobre el capo del Chevrolet Y he observado por la mira Hasta un kilómetro y medio más allá Desde terras de la retícula He alcanzado a ver batallones de criaturas de esas Que avanzaban hacia nosotros por la carretera La mira era lo bastante potente Como para informarme de que no tardaríamos mucho En tener mucha compañía Le he preguntado a Zain ¿A qué distancia estarían? Tal vez a unos dos mil metros Me ha respondido Así como mucho Dispondríamos de treinta o cuarenta minutos Zain parecía nervioso Así que no me ha parecido Que tuviera ningún sentido decirle Que uno de los muertos irradiados Había estado a punto de abalanzarse sobre él Y pegarle un mordisco en el culo Cinco minutos antes A pesar de todo Sabía que el Reaper Que aún volaba por el cielo Transportaba una bomba guiada Por láser de doscientos veinticinco kilogramos He pensado que en ese grupo Había por lo menos cincuenta criaturas Le he preguntado a Zain Qué opinaba Se me ha reído a la cara Y me ha dicho No Esos gebes deben de ser Como mínimo Un centenar de infiales Mientras yo trabajaba con rapidez Le he explicado a Zain Lo que iba haciendo Hay que conectar los cables de ignición Al cable de bobina Y al de bobina Zain me ha interrumpido Sí, sí, amigos Eso ya lo sé Al extremo positivo Al polo positivo de la batería Pero tenemos que ir más rápidos Zain dudaba entre ayudarme con el puente Y entretenerse en estimar El número de infieles Que nos acercaban Mil ochocientos metros Sí, recibido Le he dicho a Zain Que fuera corriendo por mi mochila Y sacara el líquido Para tratamiento de gasolina Que estaba en el bolsillo lateral El cuadro de instrumentos Había encendido Y he visto el indicador de combustible Me he apresurado A apagar los faros Y la calefacción Para ahorrar electricidad He sacado el manual De instrucciones Y he llegado a la conclusión De que el auto Debía de tener Treinta litros de gasolina En el depósito He calculado En el mínimo tiempo posible Que el líquido Que habría que echar En el depósito Sería algo menos Que una cuarta parte De la botella La gasolina Llevaba como mínimo Nueve meses En el depósito Y debía de tener un año Como no me ha parecido Que pudiera estar Muy deteriorada He echado tan solo Una octava parte Del líquido De la botella En el depósito Lo he hecho Con suma rapidez Y agitado el vehículo De un lado a otro Al fin de que el líquido Se mezclara Lo más equitativamente Posible con la gasolina Mientras yo leía Hay que esperar Una hora Antes de iniciar La combustión En la etiqueta De la botella Zahen me ha pegado Un grito ¡Mil quinientos metros! No nos quedaba Ni una hora Zahen no me ha respondido Cuando le he preguntado Cómo pintaba la cosa Ha negado con la cabeza Y no ha despegado El ojo de la mira Yo lo veía Ya con el ojo desnudo Había lloviznado Y ellos seguían Pateando escombros En la lejanía A juzgar por el tiempo Que habían tardado Las criaturas En recorrer Trescientos kilómetros He calculado Que contaríamos Con treinta minutos De tiempo útil Antes de que la primera oleada Nos diese alcance Me he apresurado A volver a conectar Los paneles solares A la batería Y los he dispuesto Sobre la capote Del Chevrolet Podía ser que treinta minutos No nos valiera para mucho Pero mejor eso que nada He encontrado Sonenoide del starter Mientras Zahin gritaba ¡Mil doscientos metros! Todo estaba a punto Y todo dependía De que la batería Estuviera cargada Y el tratamiento De gasolina funcionara He recogido frenéticamente Mis cosas Para estar a punto de huir Si el vehículo No arrancaba Todo estaba en su sitio Solo los paneles solares De la capota Si el vehículo No arrancaba Emplearía los minutos Que nos quedaban Para cargar en la mochila Y largarme lo antes posible De esta zona Zahin podría hacer Bien poco Con su rifle El de frango tirador Con un cargador De diecinueve cartuchos Y un cañón De veinticuatro pulgadas El trescientos ocho No lograría detener Lo que se nos venía encima No había pieza De artillería inferior A un cañón Gau Que pudiera salvarnos He empezado A recoger las cosas Zahin Para cargarlas A la parte de atrás Del vehículo Donde pudiéramos Agarrarlas con posibilidad Y entonces me ha dicho Que le dejara su mochila A los pies Y que él mismo Se encargaría de ella ¡Mil metros! La criatura no estaba A más de kilómetro De distancia Y caminaban Hacia nosotros Por la carretera He sentido Una extraña energía En el aire Y he creído Oírlos aplazar Escombros Y avanzar Como una división De tanquistas Vivientes Obsesionados Con destrozarlo todo He abierto la mochila He sacado los prismáticos Y me los he colgado Al cuello He limpiado Con la camiseta El sudor Y la porquería Que se había adherido A sus lentes Y he contemplado La quinta dimensión Del infierno A través de ellos Las criaturas avanzaban Con relatividad Celeridad Y se movían En zig zag Por la carretera Como si quisieran Recorrer entera En búsqueda de algo Está claro Que no era ese motivo Pero de todos modos Las criaturas Se movían Con alguna interacción E intención también Me he dejado Los prismáticos Colgados del cuello He desconectado Los paneles solares Y he vuelto A conectar El cuadro de instrumentos Entonces He terminado La conexión Entre el starter Y la electricidad Y el auto Ha dado un par De sacudidas Pero no ha arrancado Tan solo habían Pasado veintipocos minutos Desde que le había Echado al aditivo He desconectado La electricidad Y he vuelto A conectar Los paneles solares Para recuperar Por lo menos Una parte De lo que había Perdido En el intento De arranque ¡750 metros! Había Con voz más fuerte Y se notaba Más nervioso Que la última vez He empuñado Los prismáticos Y he echado Esta mirada Parecía que las criaturas Se hallaban A estados diversos De descomposición Pero no tan avanzada Como habría sido De esperar Se veían relativamente Recientes Como No como algo Que llevase nueve O diez meses muerto Como a eso Se sumaba Que se movían Con mayor rapidez Que los muertos vivientes Que habíamos encontrado antes He llegado a la conclusión De que el explorador Por así decirlo Radioactivo Que yo había neutralizado antes Había sido tan solo El primero Un río de mortíferos Muertos vivientes Venía haciendo soplos He examinado Y vuelto a examinar El M4 En tres ocasiones Y he probado Los beeps Del dispositivo láser En el momento En que Zain Me gritaba ¡500 metros! Ya los oía Sus quemidos lastimeros Y sus aberrantes sonidos Se oían cada vez Con mayor fuerza No podía dejar de mirarlos He visto por los lentes Que examinaban Un coche abandonado Por si encontraban Algo de comida Y luego pasaban Al siguiente El auto Que se encontraba Un trecho de carretera Más allá Ha sufrido sacudidas De un extremo a otro Cuando el ejército Ha pasado de largo Tropezando con él Zain se ha agachado Para abrir su mochila Y ha empezado A sacar algo Que llevaba dentro No he tenido tiempo De preguntarme Qué sería Lo que quería hacer Pero sabía Que Zain No podría contener A los muertos vivientes Con su arma Entonces Ha empezado a disparar Le he gritado Y le he preguntado Qué mierda Estaba haciendo ¡Que no es obvio! ¡Me cago a lo más rápido! Le he dicho Que dejase de disparar De una maldita vez Ya que no conseguiría Más que confirmarles Que nos encontrábamos allí Pienso que era yo Quien tenía razón Porque el sonido Que nos llegaba a los oídos Ha cambiado de tono Después de que se hallaban Agallado los ecos De su último disparo ¡350 metros! He sacudido el vehículo A varias veces seguidas Con los hombros Porque me ha parecido Que así el líquido De tratamiento de gasolina Actuaría con mayor rapidez En el depósito Las criaturas estaban Lo bastante cerca Como para dispararles Con el rifle Me he decidido A recurrir al Ripper Era nuestra única esperanza De ganar tiempo Mientras el líquido De tratamiento Hacía su efecto He empleado los prismáticos Para calcular la distancia A fin de confrontar Mis estimaciones Con las de Zahín He enfocado a las criaturas Al verlas a través del cristal Me he dado cuenta De que la estimación de Zahín Acerca del número De criaturas que venía Hacia nosotros Era más ajustada De la que en realidad Era la mía He activado el láser Ese pip 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 Tan Un tono constante La lluvizna Y el sudor Me resbalaba por la frente Y se me ha metido al ojo Y me provocaban un escosor Mientras me esforzaba Por apuntar con el láser A 50 metros Por detrás de la masa frontal De las criaturas Por un instante Me ha aparecido Ver el proyectil Que descendía siguiendo Una trayectoria balística Hasta la masa de criaturas La explosión Ha sacudido la tierra A 200 metros De distancia del auto Y la mayor parte De las criaturas Han caído a tierra Le he gritado a Zahín Que se lo explicaría Más tarde Y él ha asentido Y ha vuelto a agacharse Sobre la mochila No ha dejado de observar Por la mirada El rifle del blanco tirador Mientras yo una vez más Intentaba arrancar el auto He observado a la multitud Y he calculado Que por lo menos 50 de las criaturas Volvían a ponerse de pie Y avanzaban una vez más Hacia nosotros He repetido el procedimiento Para realizar el puente Y lo he revisado todo Para asegurarme De que todos los cables Y extremos Estuvieran conectados 150 metros ¡Rápido! Zahín se había puesto Muy nervioso Y me ha transmitido Su violenta emoción Las manos me han comenzado A temblar Mientras examinaba los cables Y conectaba la corriente Al cuadro de instrumentos Zahín ha arrojado Su rifle al asiento de atrás Ha metido las manos En la mochila Y ha sacado un MP5 Con silenciador Entonces me ha dicho Que su acento Con ese acento Del próximo oriente ¡Ya arranca el coche Gilroy! He conectado a la corriente Al cuadro de instrumentos Y he arrancado de nuevo El auto Empliando probablemente En ello Hasta la última pizca De corriente eléctrica Que quedaba de la batería El auto Ha pegado una sacudida Dos Y a la tercera El motor finalmente Se había encendido El sonido más melodioso Que había oído en mi vida He pisado hasta el fondo El pedal Para poner en marcha El motor Con la idea De que así Se aceleraría La carga de la batería He saltado del auto He tomado los paneles Solares Y los he arrojado A los asientos de atrás Encima de las cosas De Zahín En cuanto me he acomodado En el asiento del conductor Zahín ha abierto fuego Contra los muertos vivientes Que se acercaban Yo ya tenía la pistola Sobre las rodillas Con cargadores extra A punto He puesto la marcha atrás He empezado a retroceder Y le he dicho a Zahín Que lo dejara Y que entrara Dentro del maldito Auto Mierda Ha actuado como si no me oyera Porque disparaba Sin cesar Contra los muertos vivientes Liquidaba siempre Al más rápido Pero solo para que otro También tan rápido Como este Ocupara su lugar Las creduras Estaban ya muy cerca Nos iban a arrollar En pocos segundos Si Zahín No subía Al maldito auto De mierda Le he gritado Con todas mis fuerzas Le he amenazado Con abandonarlos Y no dejaba Lo que estaba haciendo Finalmente ha salido De su ensimismamiento Ha disparado Un último cartucho A un muerto viviente De los veloces Que se hallaba A menos de 15 metros De nuestro auto Y ha saltado Al automóvil En marcha He acelerado Con los ojos Puestos en el retrovisor Y he dejado Tras a las criaturas Casi al helado Le he hecho Un comentario a Zahín Sobre la velocidad Que podía alcanzar Esas criaturas Me ha respondido Con dureza Es donde es Más rapidez Amigos míos No me ha hecho Más comentarios Y a decir verdad Yo tampoco quería Oírlos He girado el auto He puesto la marcha Adelante Y he pisado el pedal Hasta el fondo Para escapar De la multitud Que avanzaba El sol estaba abajo Y teníamos que encontrar Un sitio Para aparcar el vehículo Mientras íbamos En el auto Zahín me ha contado Que vio Al C-113 No 130 Arrojar el paracaídas Y que me observó Mientras manipulaba El equipamiento Y entraba En la casa abandonada Donde había reorganizado Mis cosas Llevaba tiempo Siguiendo la pista Zahín no me ha dicho Nada concreto Sobre su supervivencia Y tampoco Sobre el tiempo Que pasó En Afganistán El lanzamiento De bombas Desde el avión O tripulado Reaper Que yo mismo Había activado Con el láser No ha salido De la conversación Pero parece Un hombre Lo bastante inteligente Como para que No se le escape Algo de esa magnitud He mirado Sin cesar Los indicadores Del motor Y el combustible Para estar seguro De que este viejo auto Aguantará Durante un viaje Hacia el sur Parecía que cada 10 O 15 kilómetros Estuviera que detenerse O detenernos Frente a una barricada Que bloqueaba la carretera En algunos casos No nos ha resultado Nada difícil Rodear los montones De chatarra Mientras que en otros Ha estado a punto De detener nuestro avance Habríamos necesitado Un camión Con montacargas O con una buena cadena De remolque Para sacar los obstáculos De la carretera La tercera Y cuarta barricada Que hemos hallado En nuestra búsqueda De refugio Era claramente deliberadas Una barrera Contra salteadores Y forajidos Que murieron Hace un tiempo Los vehículos Estaban cubiertos De agujeros de bala Con un gran colibre Y en el lado De los defensores Habían quedado Sus escaletos Dos rifles AK-47 oxidados Se pudrían en el suelo Teníamos que detener El vehículo De todos modos A fin de estudiar El procedimiento Que seguiríamos Para rodear la chatarra Por lo que ha bajado Del auto Y he recogido El AK-A aprovechable El otro estaba Casi destruido El único daño Que había sufrido El arma Era un agujero de bala Que le había atravesado La madera de la culata Y la herrumbre Que había recubierto Todos los componentes De metal Como no lograba Abrir el obturador Lo he golpeado Contra los restos De uno de los autos Después de un par De intentos El obturador Se ha abierto Y un cartucho Ha caído del arma He ido por los restos De una moto He destrozado El hincador de aceite Que llevaba A un costado Del motor Y le he dado La vuelta a la máquina Para que el aceite Se vertiera He tomado el aceite Con la palma de la mano Y lo he regado Generosamente Sobre las junturas Del obturador Del AK-47 He sacado el cargador Y lo he abierto Y cerrado Diez veces He vuelto a colocar El cartucho En el cargador Y he guardado El arma En el asiento Trasero del auto El cargador Estaba lleno He sacado El cargador Del AK-47 Recuperable Y lo he dejado También en el asiento De atrás Voy a cargar Peso extra Porque ahora Ya no tengo Que llevarlo A las espaldas Al cerrar La puerta De atrás Zain ha vuelto Del montón De chatarra Y me ha dicho Que podríamos Rodearlo sin problemas Cuando he vuelto A entrar En el vehículo Una parte de mí Suspechaba Que el sol Se acercaba Al horizonte Y que mi Reaper estaba abado Y debía regresar A su base Mientras avanzábamos En línea curva Por la carretera No hemos dejado De esquivar Escenarios De últimas batallas En alguno De los autos Que se veían Los restos De los mordos Vivientes Que aún se movían Dentro de los ataúdes Transparentes Aunque abrazados Por el sol Y putrefactos De camino Por el borde De la carretera Hemos llegado A un concesionario De autos nuevos Los autos Aún estaban alineados Junto a la carretera Antes de que el mundo Se fuera a la mierda Los aparcamientos Tenían siempre Una imagen uniforme Con los vehículos Alineados En hileras perfectas Los aparcamientos Transmitían siempre Una sensación De orden y limpieza Ahora volvamos Al presente Muchos de los Los autos Tienen los neumáticos Deshinchados Y las hileras Que en otro tiempo Estuvieron perfectamente Alineadas Hacen pensar Que ahora es En una Desordenada acumulación De automóviles En un desagüe El granizo Y el resto De los elementos Se han cobrado Su tributo Faltaba media hora Para que oscureciera Zahin y yo Hemos hecho los preparativos Para aparcar en la sala Donde se exponían Los autos A la venta Para dormir Con relativa seguridad Y al mismo tiempo Para tener la posibilidad De huir del edificio Con pocos riesgos Si nos encontrábamos Con un enjambre Con el H Y la cinta aislante De Zahin Hemos logrado Abrir la puerta Corredera Que llevaba A la sala De exhibición Hemos montado Las rampas E inspeccionado La sala En búsqueda De peligros Zahin Ha empuñado El MP5 Que abandoné Previamente Y hemos ido De habitación En habitación Por los despachos De venta No hemos encontrado Ni rastro De una sola persona En todo el concesionario Hemos bloqueado Las puertas traseras Con trastos propios De una oficina Cajas viejas Repletas de papel Y cosas por el estilo Para que nada pudiera Entrar mientras dormíamos La puerta detrás Tenía una tranca Para evitar que entraran Indeseables durante la noche Antes de ponerla En su sitio He abierto la puerta Para ver lo que había Detrás de la sala De exhibición Me he encontrado Con el área De mantenimiento Pero al no contar Con la luz del día No podíamos salir A inspeccionarla He cerrado la puerta Y he colocado La tranca en su sitio Se habría necesitado Una riete Para derribarla He dado marcha Atrás con el auto Hasta la sala De exhibición Y he cerrado Las puertas Correderas de cristal Zain y yo Vamos a quedar Aislados del resto Del mundo Durante la noche Antes de retirarnos A dormir Me cercioraré De que el carador solar Este conectado Al teléfono Para anticiparme La salida del sol Y el posible contacto De mañana He sacado una De las cuerdas Del paracaídas Y le he sujetado Vieros cargadores De M4 Con cinta aislante Para poder Llevármelos Con facilidad Si llega un momento En el que tengo que correr Y abrirme a paso A tiros Mañana Zain y yo Visitaremos el aparcamiento Y nos llevaremos Las materias primas Que necesitamos Para poner en punto El auto He encontrado Mapas de carreteras Apilados en un rincón Debían de regalárselo A los compradores De autos nuevos Son del año pasado Pero algo me dice Que no deben de haberse Construido muchas carreteras Nuevas Desde que salieron De imprenta En el tiempo libre Que he pasado En el concesionario He estudiado Varios de los mapas Que me lanzaron En paracaídas Están cubiertos De cuadrícula militar El mapa se imprimió Con un láser Y se notaba La presencia De un oscuro lenguaje Para máquinas Había una leyenda A la parte de atrás Y le he dado la vuelta Una y otra vez Entonces Se me ha activado Un mecanismo Y se me ha encendido Una bombilla En el cerebro El área Donde me lanzaron Los suministros Estaba marcada Con una S Probablemente de suministros La letra S Estaba atravesada Por una línea diagonal Que probablemente quería decir Que el lanzamiento Ya había tenido lugar Había otros puntos En el mapa Con una S Que parecía seguir Con una ruta lógica En dirección sur En un área De 32 kilómetros A uno y otro lado De una línea recta No se había trazado Ninguna diagonal Sobre estos Por lo que probablemente Indicaban lanzamientos Que íbamos a encontrar Más adelante Había áreas marcadas Con el símbolo De la radioactividad Dallas era Una de las áreas marcadas Igual que varias otras Que se hallaban En nuestro camino Y que probablemente Desprendían radiación suficiente Para activar Los sensores nacionales En teoría Podía tratarse De cualquier cuerpo Grande y denso Como una grúa Y un camión de bomberos Que hubiera acumulado Radiación suficiente Como para conservarla Y liberar cantidades residuales También Podía tratarse De un grupo grande De esas cosas Como los que hemos visto hoy Aunque dudo Que un mapa Relativamente actualizado En tiempo real Me fuera muy útil Para localizar A una masa como esa Preocupaciones varias Cargar el teléfono Volver a hacerle Puente del auto El aparcamiento Reorganizar el equipaje Y entregarle 60 cartuchos De 9 milímetros A Zaina Precio recomendado Por el fabricante 21 de octubre 12 horas Cuando mis ojos Han acostumbrado A la luz Que reflejaba Sobre el polvoriento Solo de la sala De exposición He visto a Zain Tumbado Sobre su mochila Con ruedas Rifle en mano Atento a lo que sucedía En torno al concesionario Habría sido un absurdo Tratar de disparar A través del grueso cristal Así que me he imaginado Que tan solo quería asegurarse De que no sucediera Nada raro El hombre seguía vivo A pesar de haber recorrido 200 de kilómetros Por un desierto apocalíptico Hasta llegar a donde está hoy No estoy cualificado Para juzgar sus métodos Y aunque lo estuviera El cansancio Me lo impediría Me he aclarado La garganta Para llamarle la atención Ha tardado unos segundos Pero entonces Ha vuelto la cabeza Para hablarme en susurros Me ha dicho ¿Qué quieres Gilroy? No tenía ganas De explicarle Que no me llamó Gilroy Ni tampoco me apetecía Impartirle una clase Sobre la historia De Estados Unidos Y de ese personaje Que le habría aprovechado Tanto como una sesión Sobre la historia De los mayas Zain, mira Tenemos que registrar El aparcamiento Y conseguir cables Para hacerle otro puente Al Chevrolet Y proseguir en el viaje Zain me ha mirado Como si fuera un idiota Y me ha contestado ¿Y por qué no cargamos La batería Y tratamos la gasolina De uno de los vehículos Nuevos aparcados de aquí? Aunque me ha costado Sobreponerme la vergüenza He tenido que reconocer Que su propuesta Tenía mucha más lógica Que pasarse un día entero Para hacerle el puente A un coche familiar antiguo Sería mucho más fiable Arrancar un vehículo De la manera preescrita Y si era nuevo Reduciríamos el riesgo De una posible avería En tierra de Naive A pesar de todo Tendremos que cargar Igualmente la batería Del vehículo Que nos lleváramos Del concesionario En el aparcamiento Había un buen número De vehículos híbridos Pero la mayoría Eran muy pequeños Oye, te tengo otra pregunta Skilroy ¿Por qué escribes Es de libros? ¿Por qué son importantes Como para que metas Las narices entre sus páginas Cada vez que nos detenemos? Te vas a morir Escribiendo ahí, ¿sabes? No estaba seguro De cómo responderle Solamente le he dicho Sin más Pues esto me ayuda bastante Creo que ha entendido Lo que quería decir Zain y yo Hemos analizado El tema de los vehículos Y hemos llegado A la conclusión De que un híbrido Reduciría la mitad Del consumo de gasolina Pero que, por otra parte Sería preferible Un todoterreno Con cadena Y capacidad de remolque Para sortear los autos Y obstáculos varios Que nos bloquearían el camino Hasta que hubiéramos llegado A nuestra meta Durante la conversación Me ha dado cuenta De que Lo que había parecido Una manta enruchada Y sujeta a la mochila De Zain Tenía adornos muy vistosos Parecía una alfombra Mariental No conocía a Zain Así que mi primera suposición Había sido Que era musulmán Y que llevaba la estera Para rezar Entonces Que dejamos de luchar Parece turbado Y veo el conflicto En sus ojos Le he propuesto Que eligiéramos un vehículo Para empezar con el proceso De carga y tratamiento Del combustible Y se ha mostrado De acuerdo Hemos decidido Que antes de marcharnos Registraremos el aparcamiento Y el área de mantenimiento Del concesionario Por si descubriéramos Alguna amenaza Al acecho Zain Zain Incapaz de comer Ni de beber Y muriendo Hacia allí Tumbado en el suelo En absoluto desconsuelo Absorto de estos pensamientos No he visto a la criatura Que se me acercaba Por el otro lado De la valla El sonido chirriante Que ha emitido Al vernos Me ha hecho Regresar a la realidad E instintivamente He levantado el arma Y le he apuntado A la frente Con el punto rojo Por supuesto Que la criatura No ha reaccionado De ningún modo Si no ha avanzado Hasta la valla La ha golpeado Y ha retrocedido He bajado el arma La he dejado En bandolera Y le he dicho A Zain Que liquidase A la criatura Con el MP5 Para evitar El estruendo Del M4 Pero acto seguido Le he dicho Que no lo hiciera Porque yo quería Practicar Con la Glock Le he puesto El silenciador Y he disparado Dos balas En el pecho Y una a la cabeza De la criatura Al estilo Mozambique No tenía ninguna Razón especial Para emplear Los dos primeros cartuchos Simplemente me ha parecido Que me convenía Practicar Uno de los cartuchos Que ha apuntado Al pecho de la criatura Ha causado daños En la valla Pero de todos modos Ha tenido fuerza suficiente Para hundírsele Entre las costillas He dejado el rifle En bandolera Y he dado una vuelta Por el perímetro Con la pistola en alto No había más criaturas En las inmediaciones He observado El campo circundante Al concesionario Con los prismáticos He visto dos criaturas Pero Se alejaban De mi posición No estábamos atentos A los sonidos No debería pasarnos nada A menos que topemos Con otra multitud La puerta Por la que se accedía A la administración Del aparcamiento Estaba cerrada con llave Zain y yo Hemos mirado por la ventana Y hemos esperado un rato Para estar seguros De que no hubiera movido Nada en el interior Me he pasado tanto rato Con la cara pegada En la ventana Que el cristal Se ha empañado Y no ha tenido Ya ningún sentido Quedarse allí Si había algo No se movía O estaba muerto de verdad Zain ha tomado De la mochila Un pequeño estuche de cuero Rectangular con cremallera Y ha sacado de este Una ganzúa Y una llave de tensión Me ha dicho Entre dientes ¿Por qué tenía Sosteniendo Con ellos Una ganzúa De otro tipo Que lo cubriera Mientras trabajaba Al cabo de unos segundos Ha abierto la puerta Y ha vuelto A guardar los instrumentos Hemos entrado Con las armas a punto Ha llamado En voz baja Para preguntar Si había alguien adentro Sabía muy bien Que no íbamos a encontrar Ninguna criatura viva Pero si sabía En el interior Algún muerto capaz de andar Reaccionaría a mi voz Y con ello Relataría su propia ubicación Lo único que hemos encontrado En la habitación Ha sido polvo Mo Y un corcho en la pared En el corcho Había notas escritas A mano Y mensajes De la primera semana De enero Una de las notas Escritas a mano Declaraba Ha llegado el fin Y otra Ha llegado la hora Del arrepentimiento Había páginas de internet Impresas Con los titulares De cuando el mundo Empezó a desmoronarse Y van desde ¿Qué repercusión Tendrán los muertos En la economía Hasta Si queda alguien En lo Si queda alguien Con vida Que lo lea Este último artículo Procedía de la edición Digital del Wall Street Journal Me ha parecido Interesante Y lo adjunto aquí Y cito Si queda alguien Que lo lea Saludos a todo el mundo Me llamo ¿Qué más da Como me llame? Trabajo en el Wall Street Journal No soy columnista Ni escritor Ni periodista De ningún tipo Soy el jefe de sistemas Del Wall Street Journal Nuestros generadores Funcionan al 37% De su capacidad Y tengo la sensación De que si no publico Esto ahora No se va a publicar Jamás En los inicios De la epidemia Nos quedamos Sin suministros Eléctricos En Nueva York Las redes dan mal A que ya era una maravilla Que funcionara Antes de que sucediera Todo esto Pero ahora Quería escribir Sobre otra cosa ¿Cómo es que todavía Estoy aquí? Magnífica pregunta La compañía Me ha dicho Que en este edificio La situación estaba bajo control Y que me iban a conceder Un ascenso Por haber cuidado De los servidores Y haberme ocupado De los problemas De la red Durante la crisis Se encargarían De mi familia Y la compañía Había mandado agentes De seguridad armados A mi casa Para socorrerles En el momento En que me he dado cuenta De que ya no había nadie Que tuviera el control De todo esto Era demasiado tarde Para marcharme No tengo ninguna duda De que mi familia Ha muerto Igual que el resto De la ciudad Estoy ya salvo En el cuarto de servidores Y puedo deciros Con toda sinceridad Que estoy muy contento De que contáramos Con gruesas puertas de acero Para proteger los servidores Porque si no fueran De acero grueso Ya estarían destruidas Lentamente me voy Volviendo loco Con los metódicos E implacables golpes Ayer se me terminó El agua Y he tenido que apagar Uno de los servidores Refrigerados Por agua Para bebérmela De la de sus tubos De refrigeración Contiene exactamente 5.6 litros De H2O En circuito cerrado Tenía mal sabor Por supuesto Pero me ha mantenido Con vida En estos momentos Estoy pensando Una manera de evaporar Mi propia orina Con el calefactor En fin de obtener Agua potable Con la ayuda De un teleobjetivo Y una cámara digital Que conseguí Antes de encerrarme En este sitio Escruto por la ventana A las calles De Nueva Sioux York Hace una semana Que no veo Una sola criatura viva Lo último que vi Allá abajo Fue un agente de policía En plena fuga Le saqué una foto Con la cámara A modo de recuerdo De la última criatura viva En las calles De Nueva York De acuerdo con el cable De noticias intercontinentales Que he recibido Ahora mismo La información Que llega desde Europa Nos ha dado a entender Que en ese continente Se encuentran todavía peor Que en Estados Unidos Si es que eso es posible Lo mismo sucede Con el Reino Unido Parece que la decisión Que tomaron Hace varias décadas De desarmar a sus ciudadanos No resultó ser acertada Al surgir este problema Por supuesto No pretendí escribir Un artículo tendencioso Ni adoptar posturas políticas Pero es que ahora mismo Me encantaría tener Un rifle en las manos Si algunos de los que me leen Están a salvo Y tienen las armas a punto En verdad Que los envidio No creo que logre escapar De esta torre de marfil Tendría que atravesar Docenes de pisos Para llegar a la calle Y para qué En todo caso En cuanto llegue a la calle Tendría que echarme a correr Pero ¿Hacia dónde? ¿Acaso los gurús informativos Del gobierno Se han encargado De dar las noticias? Sí Que diablo Sí que lo han hecho Soy testimonio ocular En fecha tan temprana Como el 3 de enero Ya nos habían ordenado Que no informáramos De los anómalos sucesos Que tenían lugar En otros continentes Ni de la situación En extremo oriente Tuvimos nuestro propio Hombre de negro Que se presentó En el edificio Y supervisó Todas las noticias Que publicábamos Con su rotulador negro Marco Sharpie Y que se saltó La primera enmienda Como si fuera Una regla de Scrabble De eso ya hace tiempo Y las familias de a pie Ya se habían dado cuenta De que se avecinaba Un desastre No es imposible Censurar las noticias Pero En cambio Sí lo es censurar internet Las webs de videos Y las redes sociales Andaban llenas De filmaciones realizadas Con teléfonos móviles Y fotos en las que Se plasmaba la realidad He archivado Todas las que he podido En el servidor NJT2 Que se encuentra Fuera de aquí En nuestro grupo De servidores Espejo De Wichita Kansas Ese servidor Es muy sólido Y conservará Los datos Mucho después De que las luces Apagan en el medio oeste No he podido Olvidar Algunas de esas fotos Recuerdo Que en Estados Unidos Había quejas Por el precio Del petróleo Antes de que Todo esto ocurriera He visto Una foto subida Desde un teléfono móvil En la que aparecía un cartel De 3 dólares El litro Una semana después Corrían rumores De que estaba a punto De subir hasta Los 25 dólares El litro Una mujer Que había quedado Atrapada en el furgón De una unidad móvil De noticias de Chicago Dejó grabados Sus últimos días En internet Mediante su teléfono móvil Estaba rodeada Acorralada Y le habían destrozado Una de las ventanas Del furgón Y 3 de esas cosas Estaban al otro lado De la ventana Y trataban de entrar Se estaban comiendo Al conductor Mientras la reportera Lloraba Y decía Sus últimas palabras Y se disponía A abrir la puerta trasera Y a saltar Entre la multitud En un intento Fortuito De escapar Soy el último Que queda con vida En esta planta No puedo bajar A la calle Ni escapar Les deseo buena suerte A todos los que sigan con vida Si algunos de ustedes Lo lee Y se encuentra En la misma zona Por favor Que pase a visitarme Y ponga Pinme A mi sufrimiento Aún con vida GR Administrador de sistemas Wall Street Journal Departamento de informática Zain y yo Hemos registrado Las oficinas Del área de mantenimiento Hasta el último rincón Y luego hemos pasado A las instalaciones De mantenimiento Propiamente dichas Después de registrarlas Y llevarnos unos pocos Artilugios ligeros Que podremos emplear Más adelante Hemos buscado la caja De llaves del concesionario Para arrancar Nuestro próximo auto Tras valorar Los pros y los contras De varios vehículos Zain y yo Hemos decidido Por una camioneta diésel De cabina extendida Parecía nueva Y tenía pinta De funcionar bien Salvo por el neumático Anterior derecho Que estaba algo deshinchado Era evidente Que el compresor Del garage No iba a funcionar Sin electricidad Así que tendremos Que encontrar Uno de esos compresores Ligeros Para coches baratos En algún momento De nuestro recorrido O emplear un gato mecánico Y llenar el neumático Con un fuelle De bicicleta Por sorprendente Que parezca No había ningún cable De arranque En las instalaciones Y aunque lo hubiera habido Arrancar otro auto Con cables Nos habría resultado Demasiado costoso En cuanto a decibelios Zain ha montado guardia Mientras yo sacaba La batería del Ford Y la conectaba A los cargadores Habría querido aprovechar La gasolina del Chevrolet Pero no nos iba a servir De nada En un motor diésel Podríamos pasarnos Aquí un día entero Mientras la batería Se carga bajo el sol He puesto el cargador solar Sobre la camioneta Y lo he desnivelado Con unos calzoncillos sucios Para orientarlo Hacia el sur Al cabo de un periodo De carga sin interrupciones La batería Tendría que funcionar Ojalá tuviera los medios Y la habilidad Para instalar Alguna mierda Delante del parabrisas Al estilo Mad Max Porque si Zain y yo Tendríamos un accesorio Que nos duraría Todo el viaje Y desde él Podríamos disparar Sin tener que correr riesgos He analizado Todos los elementos Del vehículo Que me han parecido relevantes El aceite parecía estar bien Al nivel correcto Y me ha dado la impresión De que la llave que habíamos sacado De la caja Arrancaría el automóvil Sin problema alguno La rueda de repuesto Que llevábamos en la parte de abajo Estaba entera E hinchada He consultado una y otra vez El reloj No quería perderme La posibilidad De mensajes Durante el periodo De conexión por satélite Como empleábamos El cargador solar Con la batería De la camioneta He tenido que mantener Apagado el móvil Hasta que ha empezado El periodo de conexión Hay algo raro En toda esta historia De Armoto 6 No hay nada que encaje El extraño líquido Para tratamiento de gasolina El sistema de señales Para el Reaper Y ese extraordinario Cargador solar De carga de baterías A una velocidad imposible Para los paneles solares Comerciales Que tenían instalados En mi casa El precio recomendado Por el fabricante Para la camioneta Era de 44.995 dólares En la misma etiqueta Decía que el consumo De carretera Sería de 15 litros Por cada 100 kilómetros El manual de instrucciones Decía que el depósito Podría tener capacidad Para 100 litros diésel Con mis matemáticas mentales He calculado que Con un depósito Sobrepasaríamos Los 600 kilómetros El hotel 23 Está a algo más De 300 kilómetros Así pues Podría llegar a casa Llenando una sola vez El depósito Me he estudiado el manual Sobre todo Lo que le atañe Al cambio de neumáticos A veces Los fabricantes Hacen instrucciones absurdas Para desenganchar El neumático de repuesto Y cosas así Como era de esperar Se requería Que el propietario De la camioneta Montara una especie De dispositivo Para extraer el neumático Desde la parte de atrás Del vehículo No me ha parecido Que ese método Tuviera ninguna utilidad Y sabía que podía Darnos problemas Si nos veíamos En la Tesituria De tener que hacer Una parada de boxes Estilo Nascar En plena carretera Por ello He soltado el neumático De repuesto Y lo he metido En la plataforma trasera Porque es muy espaciosa También me he tomado Mi tiempo Para inspeccionar Los puntos En los que se instalarían Los gatos He encontrado Una cadena de remolque En el garage Y también la he cargado En la plataforma Porque nos ayudará A despejar Las montañas De los autos Apilados También he descubierto Una lata de café Replita de bujías Viejas Y le he pedido A Zain Que extraiga Toda la cerámica Que pueda De las bujías Y que se esfuerce Por las piezas Que sean Las más grandes Posibles Puede que más adelante Las piezas de cerámica Nos sirvan Para forzar Alguna puerta De repente Se me ha encendido La pompilla Y he desconectado La batería cargada Del Chevrolet Y la he llevado Hasta la camioneta Las dos baterías No eran del mismo modelo Pero se me ha ocurrido Que de todos modos Podríamos intentarlo Zain utilizaba Unas pinzas de presión Para aplastar La cerámica De las bujías Mientras yo Hacía un experimento De ciencias Antes de dedicarme Plenamente a mi intento He dado otra vuelta Para el perímetro Para asegurarme De que no corriéramos El peligro inmediato De que nos asaltara Una horda De nuevo en la camioneta He instalado La batería del Chevrolet En lugar de la otra He conectado Los cables de la batería Como he podido Y me he sentado Al volante Para ver lo que pasaba He dado al contacto Para que encendiera El cuadro de instrumentos Y pudiera ver Cuánto combustible Llevábamos He tenido La grandísima alegría De encontrarme Con el depósito Casi lleno El diésel No es tan refinado Como la gasolina Y por eso Tiene un periodo De vida más largo Y me he decidido A tratar de arrancar La camioneta Sin tratar de combustible Le he dicho a Zain Lo que pensaba hacer Para que así Discutiremos Los pros y los contras Contra El arrancar el vehículo Y arriesgarnos A llamar la atención Debían de ser las once Cuando hemos cargado La plataforma del vehículo Y hemos tratado de arrancar Hemos pensado Que si el ruido No atraía A los muertos vivientes Nos quedaremos Un rato más Para asegurarnos De que habíamos Empaquetado bien Todo lo que llevábamos Y que todo lo demás Estaba en orden He girado la llave En el contacto Y el motor Ha emitido ruidos Durante unos cinco segundos Antes de arrancar Entonces Se me ha ocurrido Otra solución Para la batería Me he puesto los guantes Y he vuelto a conectar La batería recién salida De fábrica A la camioneta Mientras el motor De esta funcionaba Con el fin de cargarla Con el alternador Y no con los paneles Solares El alternador del vehículo Cargaría la batería Muerta mucho antes De que la luz solar Lo pudiera hacer Por bueno Que fueran los paneles Después de volver A colocar en su sitio La batería de la camioneta Y bajar silenciosamente El capó He hecho otra ronda Por el perímetro No he visto actividad Por ninguno de los terrenos Que circundaban El concesionario Al consultar los mapas He hecho una estimación De unos 370 kilómetros De viaje Hasta llegar al H-23 Si empleábamos El aparato adecuado Podíamos contactar Con ellos Antes de llegar John estaría atento A la frecuencia Que se emplea Para emitir señales De socorro en aviación Y ese sería el canal Por el que podríamos Contactar con el H-23 Lo antes posible El problema sería Encontrar una radio VHF Que todavía estuviera En condiciones Para la retransmisión La batería iba a tardar Entre 30 y 45 minutos En alcanzar Un nivel de carga aceptable Por lo que he pensado Que podríamos esperar Una hora entera Para estar seguros He abierto la puerta Y aspirado el olor A auto nuevo Que aún no había desaparecido Después de tantos meses Abandonado He encendido la clarafección Y he gozado Del calor artificial Que sentía en la mano ¿Cuánto tiempo hacía Que no sentía nada parecido? Como lo llevábamos Todo en la parte de atrás Podremos dormir Dentro de la camioneta Siempre que encontráramos Lugares apropiados Para ocultarnos Durante la noche En otra camioneta Hemos encontrado Una colcha Y la hemos trasladado A la nuestra Hemos pensado Que nos iría bien Para que el equipaje No se mojara Y no se nos colaran Polizones no muertos Lo siguiente ha sido Retirar las luces de cola Y todos los reflectores De la camioneta Las únicas luces Que me interesaba Conservar Eran en las frontales Por si las necesitaba Los muertos vivientes No eran los únicos enemigos He cubierto con cinta americana Todas las áreas expuestas A fin de evitar Posibles cortocircuitos La camioneta No volvería a quedar Del todo bien Si no se encargaba De repararla Un soldador profesional Pero tendría que bastarnos Para el viaje He encendido la radio Y he pasado Revista a todas las frecuencias AM y FM Pero no había nada Nada que recordara La existencia De que en otro tiempo Fue un abarrotado Canal de información Zain y yo Hemos consultado los mapas Y hemos planeado Nuestro próximo trecho En dirección al suroeste No nos encontramos Lejos de Carthai Tal vez a unos 25 kilómetros Creo que será mejor Que no nos acerquemos Tendríamos que seguir Adelante por la autopista 79 Y luego girar hacia el sur Para interceptar la 59 En la medida de lo posible Viajaremos por carreteras Rurales Y entraremos en las principales Tan solo cuando sea Estrictamente necesario Los 370 kilómetros Que he estimado antes Iban en línea recta Al examinar la red De carreteras impresas Sobre el mapa Me he dado cuenta De que habrá que añadir Tiempo y distancia A ese cálculo inicial También hay que tener en cuenta De que no podremos Alcanzar la velocidad De hace un año Porque iremos encontrando Chatarra y obstáculos De todo tipo Hace un par de años Mi primo James Estrelló con la camioneta Contra un antílope Y el vehículo Quedó destrozado Y eso que el animal No debía de pesar Más de 70 kilos Un auto contra un cadáver De 90 kilos Podría ser nuestro fin Los cadáveres No tratan de apartarse Son como las polillas Que vuelan hacia el señuelo Luminoso De un mat de insectos Eléctrico No les importa Lo que pueda interponerse Entre la luz y ellas Simplemente se sienten Atraídas Entre todos los gráficos Que me habían mandado Por el paracaídas Había una hoja De plástico transparente Con dos manchas Oblongas De color naranja Una tercera También de color anaranjado Y asimétrica Y el símbolo De radiactividad En el extremo inferior derecho Entonces Me he dado cuenta De que Para qué servía Lo he colocado Sobre el mapa De la región Y me ha indicado Las áreas radiactivas Que circundaban Dallas, San Antonio Y New Orleans En las áreas de Dallas Y San Antonio Se indicaban daños En abundancia Pero en las de New Orleans Había una zona diezmada Que cubría El suroeste de Louisiana Al sur de Mississippi Una parte del sur de Alabama Y la punta de Florida Cuando llevaba un buen rato Boiquebierto Zahin me ha preguntado Qué me sucedía Le he dicho Que tenía amigos En todas esas zonas Y que me había quedado Alegado Y alelado Al tener en mis manos Las pruebas De que todos ellos Debían de haber muerto Me ha dicho Que lo lamentaba Ha quitado el plástico De encima del mapa Y me ha exhortado A seguir trazando planes Y confiaba En que Si colaborábamos Podíamos llegar Un día A las afueras De Cartage Mientras discutíamos El plan Me he dado cuenta De que Zahin Miraba de soslayo Mi rifle Yo sabía muy bien Que Zahin Quería que le explicara Cómo habría podido Provocar la explosión El día que nos conocimos Así como lo que Se había batido Sobre los muertos vivientes Que avanzaban Hacia nosotros Mientras arrancábamos El Chevrolet Al final Me he rendido Y le he explicado Una versión censurada De lo que sabía Le he dicho Que el lanzamiento En paracaídas Había hecho Por orden del gobierno Y que previamente Había estado en contacto Con lo que quedaba De dicho gobierno Le he explicado Que un avión No tripulado Reaper Sobrevolaba nuestra zona Vigilando todos Nuestros movimientos Atentos a los objetivos Que le marcara Mediante un rayo láser Con el aparato Que llevaba montado En el rifle No me ha parecido Que tuviera que hablar Del pequeño aparato De señales Ni de la seguridad Que me proporcionaba Le he enseñado El teléfono De Iridio Y le he dicho Que tan solo era útil Entre las 12 Y las 14 horas A causa del deterioro De la órbita Del satélite Me ha preguntado Con quien me permitía Comunicarme Y le he explicado Que no hacía más Que recibir mensajes De voz sintética Acompañados por un informe De situación En forma de texto Y que aparte de eso Sabía lo mismo que él Le he dicho Que me dirigiría A un lugar En la vecindad De La Nada Texas Y que si quería Ayudarme a llegar Hasta allí Su colaboración Sería bienvenida Dado que San Antonio Su destino Original Había sido destruido He interpretado Su silencio Como que no tenía Ningún otro sitio Donde ir Como estábamos A finales de octubre Nos hemos puesto De acuerdo A encender una hoguera En el patio Del área de mantenimiento Para calentarnos El frío de octubre Se deja sentir Y la noche pasada Había estado muy incómodo Mientras trataba de dormir Muy pocas horas de sueño Antes de que sucediera Todo esto Solía disfrutar De más de ocho horas De descanso por noche Ahora tengo suerte Si logro dormir cinco Duermo el mínimo Indispensable Porque la mera idea De pasarme dormido La poca vida que me queda Me hace sentir muy mal He encendido el teléfono Por satélite Y aguardo una llamada 21 horas A las 13.50 horas He llegado un mensaje Que me mandaba A desplazarme Hasta el siguiente punto De habito Ya miento Marcado en el mapa Al suroeste De mi posición actual Y me indicaba Que el lanzamiento Tendría lugar mañana A las 13 horas En el mensaje No se hablaba De Zain Y de nada más He desplegado el mapa Y he marcado Con un círculo La S Que marca del lugar De acuerdo con el mapa Tenía entre manos Esa zona estaba cerca De un pequeño aeródromo Se encontraba Al este de Cartage Cerca de la autopista 79 Hemos hecho preparativos Para marcharnos A primera hora De la mañana Para tener más posibilidades De encontrar el punto De recogida No estoy seguro De cómo voy a localizarla Ni de cómo voy a llegar Al punto indicado Como un mapa Que ofrece tan pocos detalles Sobre el área O las coordenadas Donde va a tener lugar El lanzamiento Hace unas pocas horas Zain y yo Habíamos llegado A la conclusión De que teníamos Que encender una fogata Para guarecernos Del frío De los últimos días De octubre Al empezar el ocaso He buscado leña Al otro lado De la cerca Hemos amontonado La leña Y Zain ha arrancado Una página De un libro Que llevaba en la mochila Me he fijado En el título Hitos en el camino La cubierta Era sencilla Y daba la impresión De que no era La primera página Que arrancaba del libro Para encender una hoguera Parecía que le faltaran La mitad de las páginas Originales Hemos cocinado De los alimentos pesados Que aún llevábamos Y nos hemos llenado El estómago Por adelantado Para el largo día Que nos esperaba mañana Y ahora ya vuelves A escribir en tus libros Por lo menos No le arranco las hojas Sí, tal vez Dengas razón Buenas noches Gilroy Igualmente Zain Pero mejor que duermas Con un ojo abierto Muchacho Yo siempre duermo Con los dos ojos abiertos Amigos míos Amigos míos Amigos míos